Bien, entonces seguimos. Otra referencia súper, súper interesante. Bueno, es muy recomendada, pero la verdad es que a mí no me gusta mucho. Pero es muy recomendada y es muy famosa entre los libros. El libro de Arms, pero si bien me equivoqué. El libro de Armstrong. Y que se llama Basic Topology. Ahora, el nombre mismo lo dice, es topología básica, ¿sí? Pero el libro no es tan fácil de digerir, ¿sí? Tiene sus cositas por ahí. Pero es, muchos autores lo citan, sí, sí, muchísimos autores lo citan. Ya, ahora bien. Ah, ya, otro que debí ponerlo antes porque también es parte de las referencias. Principales. Esa también es referencia principal. Es el libro de Vilches que se llama, no sé cómo se pronuncia, porque es portugués. Pero es, digamos, topología geral. En portugués, sí. También es una referencia principal. Está en portugués, pero es un portugués fácil de entender. Súper fácil, es muy parecido al español, ¿sí? Este libro, sobre todo, tiene la magia de que está plagado de gráficos. Entonces, ustedes pueden visualizar ahí muchísimos ejemplos, o sea, verlos, ¿sí? Entonces, estos son muchos gráficos. Esta es la parte buena. ¿Sí? Y lo pueden encontrar, este, gratis en internet, porque el autor lo subió gratuitamente. ¿Sí? Bien. Y para terminar, otros libros, ¿sí? Que son, son buenas referencias. El libro de Kelly, ¿sí? Que se llama General Topology. ¿Sí? Este libro, si alguno de ustedes está interesado en hacer análisis, este libro es topología para analistas. ¿Sí? Esta es la topología que utilizan los que hacen análisis. ¿Sí? Igualmente, cubre mucho de lo que uno cubre normalmente en curso de topología, pero están más, los ejemplos están más orientados a ejemplos del análisis funcional, más que de la topología como tal. ¿Sí? Y este de aquí tiene un capítulo que se llama, este, Murray Smith Convergence. ¿Qué sería, le interesa estudiar, este, sucesiones de Murray Smith? Es uno de los mejores lugares donde puede encontrar este tema. ¿Sí? Bien. Y para terminar, este de aquí, este de aquí. No lo vamos a utilizar, pero es bueno que lo conozcan. El libro de Sting y Sibach, que se llama Counter Examples in Topology. Es un libro básicamente solo de ejemplos. Bueno, de contraejemplos. Es decir, ustedes tienen un teorema que funciona con tales hipótesis y quieren buscar un contraejemplo donde el teorema falle. ¿Sí? Este libro seguramente, casi seguramente tiene contraejemplos. ¿Sí? Es un libro diseñado para eso, para ver que las hipótesis en los teoremas de topología son indispensables. ¿Sí? Viene, ya les digo, está plagado, 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 plagado de ejemplos. ¿Sí? Uno puede pasar la vida leyendo contraejemplos en este libro y no se aburre porque es súper bonito. Y finalmente, un libro que es amado por muchos y odiado por otros, que es el libro de Burbaqui. Y se llama, bueno, no sé cómo se pronuncia porque yo no sé francés. O sea, puedo leerlo, pero no puedo pronunciarlo. Topología general. Y son dos volúmenes. Este libro no es un libro para aprender. ¿Sí? No es para aprender. Es un libro para alguien que ya sabe topología. ¿Sí? Si alguien que ya sabe topología y quiere recordar algo o quiere citar un teorema que no encuentra fácilmente, es básicamente, ese teorema va a estar aquí en el libro de Burbaqui. ¿Sí? Muy, muy seguramente. Bien, entonces estos son libros que yo recomiendo mucho, pero les digo, las referencias principales van a ser el libro de Mancres, el de Lee, el de Brown y el de Vilches. ¿Sí? Son las referencias principales. Ya. Ahora, no voy a seguir ninguno de ellos al pie de la letra, porque como les digo, no hay ningún libro de topología que me guste a mí así, así bien, bien. Como para decir, este voy a seguirlo así, no, no, no me gusta ninguno. Pero, bueno. Ahora bien, ¿de qué va a consistir este curso? ¿Sí? Entonces, voy a hacer una tabla de contenidos así muy, muy breve. ¿Sí? Más o menos para ubicarnos, o sea, quizás lo que yo he preparado es muy ambicioso porque solo tenemos cuatro semanas, ¿sí? Tal vez no avancemos a ver todo. ¿Sí? Pero la idea de estudiar es lo siguiente. Entonces, la primera parte va a ser espacios topológicos y funciones continuas. Bueno, aquí vamos a ver lo que es la definición de topología. Vamos a ver varias definiciones de topología, no solo una, y ver que todas son las mismas en el fondo. ¿Sí? Que es una función continua. Vamos a estudiar algunos ejemplos súper importantes de topologías, entre ellas la topología inicial, la topología final, la topología producto, la topología cociente, las topologías de Alexandrov, las topologías de orden. ¿Sí? Vamos a ver muchos ejemplos importantísimos de topologías. ¿Sí? Luego, una parte que a muchos les suele parecer aburrida, pero es bonita. ¿Qué es la parte de conexidad? ¿Sí? Vamos a ver esencialmente algunos tipos de conexidad. ¿Sí? O sea, vamos a ver espacios conexos. Espacios localmente conexos. Espacios conexos por caminos. Y espacios localmente conexos por caminos. Son cuatro nociones súper distintas dentro de conexidad. ¿Sí? Son súper distintas cada uno de ellos. Ninguno implica... Bueno, sí. Hay unos que implican otros, pero no todos, no son equivalentes. ¿Sí? Bien. Ahora, hay muchas más nociones de conexidad que no vamos a ver aquí porque ya son muy sofisticadas. Pero, por ejemplo, uno puede hablar de espacios N conexos. ¿Sí? Esto ya se estudia más bien dentro de la parte de topología alcorraica. Y los espacios simplemente conexos. Los espacios semilocalmente uno conexos. Bueno, ya hay así muchas nociones de conexidad. Pero vamos a estudiar esos cuatro. Vamos a enfocar solo en estos cuatro. El siguiente capítulo va a ser de compacidad. Bien, entonces, aquí en esta parte de compacidad, vamos a estudiar espacios compactos. ¿Sí? Vamos a estudiar otra forma de compacidad que se llama la compacidad secuencial. Ay, perdón. La costumbre del inglés. Compacidad secuencial. La compacidad por punto límite. Y como una construcción aquí, también vamos a... No lo voy a poner así, sino... También entonces va a estudiar algo que se llama la compactificación de Alexandro. Que es básicamente cómo hacer que un espacio que no es compacto, se meta dentro de uno que sí es compacto, aumentándole solo un punto y nada más que un punto. ¿Sí? Esa es la famosa compactificación de Alexandro. Bien. Una vez terminada esta parte de compacidad, ¿sí? Aquí hay dos opciones. ¿Sí? Voy a poner como cuatro y cuatro primas. Según cómo vayamos con el tiempo, veamos cómo avanzamos. ¿Sí? Puede ser cualquiera de las dos cosas. Una puede ser estudiar los axiomas de numerabilidad y separación. Entonces aquí vamos a estudiar los espacios AN1. Los espacios AN2. Estos son los axiomas de numerabilidad. Y vamos a estudiar los espacios T1, T2, T3, T3, T1,5, T4. Y vamos a mencionar, vamos a estudiar los espacios T5 y T6. ¿Sí? Solo mencionarlos, sin estudiarlos. Estos de aquí se los vamos a estudiar a fondo. A todos estos de aquí. ¿Sí? Son axiomas de numerabilidad y son axiomas de separación. ¿Sí? Y dentro de esto van a aparecer dos teoremas súper importantes. Bueno, tres realmente. Que son el lema de Orizón. El teorema de Orizón. Y el teorema de Titz. Como aplicación, o sea, de la teoría de los espacios T4. Alternativamente, lo que tengo considerado es estudiar convergencia de filtros. Si es posible ambas, mejor. Entonces, aquí, este, en convergencia de filtros. Vamos a estudiar el famoso lema del ultrafiltro. Vamos a hacer una aplicación del lema del ultrafiltro para la resolución del teorema de Ticonov. Y vamos a hacer una aplicación de esto para estudiar la compactificación. de Stone Check. Que igual es una forma de ver un espacio dentro de otro que sea compacto. Bien. Este. Si nos alcanza el tiempo. Sí. Esto ya es meramente opcional. Hay que ver cómo vamos con el tiempo. Sí. Lo que yo pensaba hacer. Igual aquí tengo dos opciones. Sí. La una es estudiar, este, los espacios para compactos. Y como aplicación el teorema de Nagat-Smirno. Sí. Y, o en su opción, lo que podemos hacer es estudiar, este, este, la topología compacto abierta. Y como aplicación de esto, este, homotopías. Sí. Como aplicación de la topología compacto abierta. Bien. Ese es el plan. Entonces, sin más, este, preámbulo, vamos a ir directo al grano. Entonces, vamos a ver cómo avanzamos. Y, o sea, menos los tres primeros capítulos, sí, los vamos a cubrir seguro completos. Y según cómo avanza el tiempo, vamos a ver si hacemos el cuatro, el cuatro prima, o ambos. Y, bueno, ahí vemos. Bien. Entonces, empezamos. Entonces, la primera parte, que va a ser espacios topológicos. Entonces, empecemos con la definición de qué es una topología. Sea X un conjunto. Entonces, una topología sobre X es una colección tabula, voy a llamar a su conjunto de partes de X. Si este es el conjunto de partes de X, que por si acaso voy a escribir, es el conjunto de todos los A, tal es que A es su conjunto de X, ¿no? Bien. Y, tal que, verifican los siguientes acciones. T1, o sea, primera acción de topología, por eso le pongo T1. No tiene que ver nada con el T1 de las acciones de separación. T1 es que vacío pertenece a tau y X pertenece a tau. Es decir, el conjunto vacío y el conjunto X, ambos pertenecen al conjunto tau, a la topología. El segundo acción de topología es si tenemos una familia U-su-I, es un conjunto Z-tau, perdón, de elementos Z-tau. Entonces, su unión también pertenece a tau. Es decir, la unión de elementos de tau también es un elemento de tau. Y cualquier unión, ¿sí? El conjunto I de índices puede ser infinito, ¿sí? No tiene por qué ser finito. Y tercero, es que si U y B son elementos de tau, entonces, su intersección también es un elemento de tau. Es decir, la intersección de dos elementos de tau es un elemento de tau. Y entonces, a estos elementos de tau les vamos a dar un nombre, ¿sí? Entonces, a los elementos de tau los llamamos, eso ya lo deben saber, abiertos. Conjuntos abiertos, ¿sí? Y al par, X, tau, se llama un espacio topológico. El par, o sea, el conjunto junto con una topología, ambos forman lo que se llama un espacio topológico, ¿sí? A los elementos de este X, se los llama puntos. A los elementos del conjunto X, se los llama puntos. Ahora bien, una indicación, una nota voy a ponerle. Vamos a cometer un abuso del lenguaje. Cuando tau está sobreentendida, cuando tau está sobreentendida, decimos simplemente que X es un espacio topológico. ¿Sí? Y bueno, la abreviación ET significa, no es el extraterrestre, es espacio topológico, ¿sí? Entonces, cada que yo escriba ET, significa espacio topológico. Para no escribir acá, es espacio topológico. Entonces, cuando tengo espacio topológico, y la topología ya sabemos cuál es, la sobreentendida, entonces decimos que simplemente X es el espacio topológico, ¿sí? Nos olvidamos de escribir a tau, ¿sí? Eso es por comodidad para simplificar mucho la escritura de lo que va a venir más adelante. Otra observación, una observación, mejor dicho. Fijémonos en el tercer axioma, ¿sí? El tercer axioma me dice que si yo tengo dos elementos de la topología, o sea, dos conjuntos abiertos, y los intersecto, ese me da un nuevo conjunto abierto, es un nuevo elemento de la topología. Funciona para dos, ¿sí? Por inducción, uno lo puede hacer para cualquier número finito de abiertos, ¿sí? Entonces, T3, ¿sí? Es equivalente a la siguiente, le voy a poner T3'. ¿Sí? Y así es, si tenemos una colección finita de elementos de tau, entonces su intersección pertenerse a tau, ¿sí? ¿Y cómo lo probamos? Por inducción, ¿sí? Para N igual a dos, es el axioma T3, ¿sí? Y, este, si se cumple para N, no sé, hagamos el detalle, ¿sí? Vamos a la demostración de esta afirmación, entonces, para N igual a dos, esto es el axioma T3, ¿verdad? El axioma T3 me dice que si yo tengo dos abiertos para si interseco, me queda un abierto. Ahora, hagámoslo por inducción, entonces, supongamos que se cumple para N y sean N más 1 elementos de tau, ¿sí? Entonces, por hipótesis de inducción, U1 intersección hasta U1 pertenece a tau, esto es por hipótesis de inducción, ¿no? ¿sí? Y así, tenemos lo siguiente, si yo interseco U1, 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 U1 más 1, la intersección es una operación asociativa, entonces, yo puedo asociar los N primeros, me quedaría U1 intersección, intersección, U1, y esa intersección U1 más 1, ¿sí? Este de aquí es un elemento de tau, ¿sí? Este de aquí es un elemento de tau, y este de aquí también es un elemento de tau, perdón, no sabía que se escribía así también aquí, es mi primer día utilizando OneNote, ¿sí? Siempre he dado clases con otra aplicación, estoy haciendo la prueba, ¿sí? Entonces, tengo la intersección de esos elementos de tau, y esto pertenece a tau, de nuevo por el axioma T3, ¿sí? Entonces, tenemos entonces probado por inducción que si yo interseco cualquier número finito finito de abierto, eso es importante, finito, ¿sí? Entonces, me da un abierto, ¿sí? Y al revés, si puedo intersecar cualquier número finito, en particular, puedo intersecar 2, entonces, T3' implica claramente T3, ¿sí? Entonces, algunos autores citan a ese T3' como el axioma, ¿sí? Pero, el T3 es más fácil de verificar, porque solo tomo 2 o se interseco y ya está, ¿sí? Entonces, es más fácil intersecar 2 que intersecar n, cuando n, n puede ser cualquier cosa, puede ser 5,387, entonces, no voy a poder a calcular intersección de 5,387 conjuntos, ¿no? Qué pereza. Bien, entonces, ya que sabemos la definición de espacio topológico, veamos algunos ejemplos. Vamos a ver muchos ejemplos, así, si a alguien no le gustan los ejemplos, pues, me aguanta, porque vamos a ver muchísimos ejemplos, ¿sí? Es una lista de ejemplos porque siempre me olvido de citar todos, ¿no? porque siempre se me escapa alguno, entonces es una lista. Ah, me olvidaba. Esteban, les debe haber enviado por torreo una lista de ejercicios, ¿sí? Tiene muchísimos, tiene 50, obviamente no vamos a hacer todos, ¿no? Bueno, son ejercicios que me he pasado eligiendo, ¿sí? Que, en mi experiencia, ¿sí? Son los que ayudan a clarificar más los conceptos, ¿sí? Ahí van a encontrar muchos ejemplos más de topologías, ¿sí? Muchísimos ejemplos más de topologías, ¿sí? Este, la cuestión es que hay tres tipos de ejercicios, hay unos que no tienen ninguna marca, otros que tienen una estrella y otros que tienen dos, ¿sí? Los que tienen ninguna marca podrían pasarlos, no importa si no los hacen, aunque sería bueno que los intenten hacer todos, ¿sí? Los que tienen una estrella son muy recomendados, ¿sí? Se traten de hacerlos, eso les va a ayudar bastante. Los que tienen dos estrellas tienen que hacerlos sí o sí, obviamente no les voy a calificar ni nada, no es un curso vacacional, pero cuando me refiero sí o sí es porque yo tarde o temprano voy a decir por tal ejercicio tenemos esto y si no hicieron el ejercicio ya no respondo porque les pedí que lo hagan, ¿sí? Ya. Son, los que tienen dos estrellas son ejercicios que yo voy a utilizar durante el curso, los voy a utilizar para probar algunas cosas, ¿sí? Bien, entonces veamos ejemplos. El primer ejemplo, el más sencillo, la topología discreta. Entonces sea x un conjunto y tomamos tau como todas partes de x, ¿sí? Y eso es una topología, ¿sí? Es cumple t1, ¿por qué? Porque obviamente vacío pertenece a partes de x y x es un subconjunto de sí mismo, así que x también pertenece a partes de x. Noten que dije subconjuntos, no dije que pertenece a sí mismo, ¿sí? Eso genera paradojas, ¿sí? Ya sabemos, ya conocemos la paradoja de Russell, ¿no? Es subconjunto de sí mismo, eso sí, no hay ningún problema con eso. Ya. Segunda acción, este, si ustedes tienen una familia de subconjuntos de partes de x, ¿sí? Entonces, la unión de u sub i con i en i también es elemento de partes de x, ¿por qué? Todos sus subconjuntos de x, si los uno, la unión sigue siendo subconjunto de x, por lo tanto, pertenece a las partes de x, ¿no? Entonces, verificado el segundo acción, verificado el primero, y el tercero, ¿sí? Es que si tienen u y b, dos elementos de partes de x, que son subconjuntos de x, entonces su intersección también es un subconjunto de x, ¿no? Entonces, por lo tanto, de mí pertenece a las partes de x. Aquí realmente no demostra nada, solo recibir las acciones porque no hay nada que demostrar, es súper, súper trivial, ¿sí? Por eso, bueno, el nombre discreto, la motivación viene del análisis más que de la topología, lo vamos a ver en esta frente cuando veamos la topología asociada a una métrica, ¿sí? Pero bueno, esa es la topología discreta. Entonces, aquí tiene la particularidad de que todos los subconjuntos, todos los subconjuntos son abiertos, ¿sí? Entonces, al par x con partes de x se lo llama un espacio discreto. ¿Sí? Entonces aquí todo su conjunto de x es abierto en esta topología. Y luego, cuando empecemos a comparar topologías que lo haremos posiblemente hoy mismo más adelante, vamos a ver que esta es la topología más grande que se le puede dar a cualquier espacio, ¿sí? No hay ninguna topología más grande que esta de aquí para un conjunto en específico. Veamos un segundo ejemplo, lo contrario de la topología discreta es la topología antidiscreta. También se llama topología grosera. igual que antes cx un conjunto. Vamos a denotar por tau. Bueno, según el primer axioma de topología tienen que de ley sí o sí estar el vacío y el conjunto. Entonces ponemos el vacío y ponemos el conjunto. ¿Sí? Bien. Y no vamos a poner nada más. Y eso es una topología. ¿Por qué? Si ustedes toman elementos de aquí y los unen solo hay dos posibilidades que cojan solo vacíos que cojan solo x y vacíos y x y la unión les va a dar o el vacío o x y ya está. Igual la intersección si intersecan vacíos les da vacíos si intersecan solo copias de x les da x si intersecan el vacío y el x les da vacío entonces las interacciones también están aquí. Es claramente una topología. Esto aquí es una topología y el par x tau se llama espacio antidiscreto. Parece chiste este ejemplo pero son ejemplos importantes y téngannos en la mente. Ah, los ejemplos traten de guardarlos todos en su memoria. ¿Sí? Porque los vamos a citar frecuentemente para hacer ejemplos más adelante de otras propiedades. Por ejemplo vamos a ver cuáles estos espacios son compactos cuáles son conexos bla 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 es importante que los tengan todos en su mente. Bien. Vamos a un ejemplo menos trivial ¿Sí? Entonces vamos a ver sean x un conjunto de dos elementos ¿Sí? a y b a distinto de b ¿Sí? O sea, un conjunto que tiene exactamente dos puntos. Entonces vamos a ver todas las topologías que tiene ese espacio. Busquemos todas sus topologías. Bueno, tenemos dos de paquete ¿Sí? Tenemos la topología discreta que van a ser el conjunto mismo ¿Sí? O sea, el a, b, el vacío y todos los subconjuntos. Este aquí es un subconjunto de ese, claro que sí, este también es un subconjunto, claro que sí, y además subconjuntos, ¿no? Porque si uno tiene los dos automáticamente es todo el espacio porque solo tiene dos puntos. Tenemos la topología antidiscreta. Sí, entonces eso lo tiene al conjunto a, b y al vacío. todo el espacio que es a, b y al vacío que es sí mismo, nada más. ¿Sí? Entonces tenemos ahí otra. Vamos a ver una tercera topología. Usted tiene más topologías. ¿Sí? Bien, entonces tenemos como topología voy a llamarla tau 1 la siguiente. Bueno, tiene que estar el espacio, sí o sí. Tiene que estar el vacío y aumentemos de un subconjunto más. ¿Sí? Solo tenemos dos opciones. Si ustedes se fijan aquí puedo aumentarle este o este. Pues voy a aumentarle por ejemplo a y nada más. La pregunta es ¿esta es una topología? Me olvidaba, si tienen preguntas interrúmpanme con confianza. ¿Sí? Pueden hablar o pueden usar el chat. Tengo abierto el chat aquí para si tienen preguntas con confianza. No se queden con ninguna duda. La pregunta es ¿esta es una topología? La respuesta es que sí. Digamos por qué es una topología. Bueno, el espacio está si x pertenece a tau 1 sí, vacío pertenece a tau 1 sí. Tomemos uniones de estos elementos. Vámoslo bien. Por ejemplo, si yo uno, bueno, si tengo una familia de abiertos y algunos igual hagámoslo con lujo de detalle para que digan luego que yo no dejo las cosas por encima. Entonces sea u sub i con i e i una familia de su conjunto de tau 1. Y vamos a probar que su unión está. Consideremos casos. Entonces caso 1 supongamos que u sub i es igual a ab para algún i. Sé que hay un índice tal que u sub i es igual a i para algún i. Entonces tenemos lo siguiente. ab voy a ponerle j mejor por comodidad. Bueno, va a ser igual a este u sub j pero u sub j siempre está conteniendo la unión de todos los sub i obviamente, ¿no? La unión de todos contiene la unión de todos de una familia de conjuntos contiene a cada uno de esos conjuntos. Contiene a los sub j bien. Esto es de aquí todos sus conjuntos de como es una topología todos sus conjuntos de x todos sus conjuntos de este conjunto ab entonces todos están contenidos en ab entonces miren ¿qué pasó? Ya, perdón algo pasó aquí. Entonces miren tengo que la unión por un lado contiene al conjunto ab y está contenido en el conjunto ab por lo tanto la unión es igual al conjunto ab ¿sí? Caso 2 ¿qué pasa si u sub i es igual a vacío para todo i en i? ¿sí? Ya, entonces en este caso no hay mucho que hacer la unión de todos los u sub i la unión de vacíos es vacío y esto pertenece a tau 1 ¿sí? Ay, me olvidé aquí si esto pertenece a tau 1 por definición de tau 1 ¿sí? Aquí está la definición de tau 1 y el caso 3 es lo que queda ¿qué pasa si lo contrario de esto y de esto? o sea si ningún j es igual a todo ab entonces ¿qué pasa si u i es distinto de ab para todo i en i y si u j es distinto de vacío para algún j noten la primera es la negación del caso 1 y la segunda es la negación del caso 2 es la única tercera posibilidad que falta por analizar ¿sí? en este caso este u j ¿quién tiene que ser? ¿sí? si no es vacío y tampoco puede ser todo el espacio y como está en tau 1 solo le queda una opción ser el conjunto unitario de a entonces el u j tiene que ser el unitario de a ¿sí? bien entonces notemos lo siguiente este ya entonces y eso de aquí ocurre no solo para algún j sino para todo j el elemento de i tal que u sub j es distinto del vacío porque si es distinto del vacío ¿sí? y no puede ser todo el espacio por definición de tau 1 solo puede ser unitario de a solo puede ser ese ¿sí? entonces tenemos lo siguiente la unión con i en i de los u sub i va a ser igual a voy a poner así la unión de los i en i tales que u sub i es igual a vacío de los u sub i todo esto unido a la unión de los i en i con u sub i distinto del vacío de los u sub i aquí estoy uniendo los que son iguales a vacío y los que son distintos de vacío eso de aquí me da obviamente vacío y todos de aquí los que son distintos de vacío tienen que ser iguales al unitario de a me queda la unión con i en i un sub i distinto del vacío del unitario de a pero si un conjunto consigo mismo me da ese mismo conjunto eso me da el unitario de a unido al vacío me queda el unitario de a y eso es un elemento de tau 1 y listo está probado que esa es una topología ¿sí? con toda la la rigurosidad de la zona entonces tau 1 es una topología ¿sí? y se llama tiene un nombre especial esa topología la topología de Sierpinski es raro por eso tiene una tilde en la n ¿sí? ya el espacio esto aquí x tau 1 se lo llama el espacio de Sierpinski bien entonces notemos algo esta topología si la voy a resaltar incluso es especial es súper útil ¿sí? entonces notemos esa topología tiene es para un conjunto de dos elementos solo dos elementos tiene todo el conjunto al vacío y solo tiene un tercer abierto que es uno de los dos puntos el que se desquera otra topología que podemos poner aquí va a ser el espacio vacío y ahora tomamos el otro punto y es igual igualito que antes una topología solo cambian A por B y es lo mismo ¿sí? también es la topología de Sierpinski pero es otra topología de Sierpinski no es la misma de arriba si la tiendes encima de la N si por cierto no es en la I ya tenemos este primer ejemplo ya no tan trivial de una topología bien sigamos vamos a ver más ejemplos sería el ejemplo cuatro y esta va a ser la topología o finita entonces sea X un conjunto y definimos la tiendes de topología esta U va a ser con todos los usos conjuntos de X tales que el conjunto X quitado U es el complemento de U es finito pero aquí hay un pequeño problema si uno toma U igual al vacío y X es un conjunto infinito por ejemplo los reales por ejemplo los reales no es el vacío que los reales no es finita así que esto aquí hay que unir al vacío necesariamente para que sea topología y si no no es topología no tiene el vacío esta aquí es una topología se llama la topología por finita pero vemos es una topología entonces obviamente tenemos los axiomas vacío pertenece a TAU porque está puesto aquí se lo pusimos ahí X pertenece a TAU pues que tiene que cumplir para que esté X aquí al tomar su complemento tiene que dar un conjunto finito X menos X es igual al vacío y el vacío es finito porque tiene un número finito de elementos ¿cuánto? 0 0 es un número finito tenemos una unión entonces sea X de TAU una familia de sus conjuntos de TAU entonces lo que se cumple es que X y aquí hay que tener cuidado con algo déjenme ser cuidadoso con esto hay dos posibilidades X menos U sub I es finito o U sub I es igual a vacío ¿sí? porque pueden pasar ambas cosas que esto de aquí sea finito o que sea vacío si es que U I pertenece a esta colección ¿no? bien entonces veamos que pasa con la unión la unión con I en I de los U sub I la voy a separar en dos partes va a ser por una parte la unión con I en I tal es que U sub I es igual al vacío de los U sub I y eso le voy a unir el resto o sea la unión con I en I con los U sub I distintos del vacío de los U sub I ¿sí? separo la unión en dos partes los que son vacíos y los que no son vacíos bien la unión de la primera parte me da vacío porque es la unión de todos los U sub I cuando U sub I es igual a vacío y la unión de conjuntos vacíos es el vacío y me queda igual al vacío unido ¿sí? y me queda este conjunto de aquí voy a borrarse de acá si yo el vacío le uno cualquier cosa me queda la otra cosa ¿no? entonces aquí me queda simplemente la unión con I en I U sub I distinto del vacío de los U sub I ya pues yo lo que quiero probar es que esto de aquí está en tau para que eso esté en tau o sea en esta topología tengo que mirar su complemento y ver que su complemento sea un conjunto finito entonces miramos su complemento entonces X menos la unión con I en I de los U sub I por esto que acabamos de ver va a ser lo mismo que X menos la unión con I en I de los U sub I distinto del vacío de los U sub I ¿sí? y aquí aplicamos las leyes de De Morgan ¿sí? el complemento de la unión es la intersección de los complementos aquí me queda la intersección con I en I U sub I distinto del vacío de los X menos U sub I ¿sí? aquí es por las leyes de De Morgan bien entonces eso de aquí es una intersección de conjuntos finitos porque todos estos todos estos X menos U sub I son finitos porque son los U sub I distinto del vacío ¿sí? y la intersección de conjuntos finitos es finita por lo tanto aquí es finito ¿sí? y si es finito entonces yo concluyo que este conjunto unión de los U sub I pertenece a la topología entonces unión con I en I de los U sub I pertenece a tau ¿sí? bien y vamos con la intersección entonces sean U y B dos elementos de tau ¿sí? bien entonces tenemos que mirar su intersección entonces que sea pertenece a tau tiene dos posibilidades que uno de los dos sea vacío o que ninguno de los dos sea vacío pero esos complementos sean infinitos ¿sí? entonces si U es igual a vacío o B es igual a vacío su intersección automáticamente es el vacío porque el conjunto intersecado con el vacío no es el vacío así que este aquí es un elemento de tau porque el vacío pertenece a tau el otro caso es que pasa si U es distinto del vacío y aquí es un orden la negación de O es I y B es distinto del vacío ¿sí? digamos que sucede en este caso entonces lo que sucede en este caso es que los complementos de U y de B tienen que ser finitos ¿sí? bien entonces ¿qué pasa si yo uno de esos conjuntos? ¿sí? entonces X menos U unión X menos B la unión de dos conjuntos finitos obviamente es un conjunto finito es finito ¿pero qué es esto de aquí? si ustedes se dan cuenta aplicando las leyes de De Morgan esto es lo mismo que voy a escribirlo para acá abajo que X menos U intersección B de nuevo esto es por las leyes de De Morgan ¿no? el complemento de intersección es la unión de los complementos ¿sí? de nuevo leyes de De Morgan bien por lo tanto me queda que un intersección B este pertenece a Tau y listo es una topología esta topología de aquí que dice que un conjunto es abierto si es que es vacío o si su complemento es finito se llama la topología cofinita por eso el nombre co es de complemento su complemento es finito bien no sé si hay alguna pregunta está todo claro sienten que voy muy rápido muy lento no sé críticas nada bueno por favor ya entonces bien vamos con otro ejemplo uno muy parecido a este ya este perdí el número que lleva creo que tocaba el ejemplo 5 sí aquí vamos a ver la topología conumerable bueno este este es guión sin guión con bien es parecida a la cofinita solo que en lugar de finito cambiamos por numerable sí pues así aquí x un conjunto sí entonces estamos tau conjunto todos los puso conjuntos de x tales que ahora x menos 1 es numerable y de nuevo le unimos el vacío sí porque si les toman x como un conjunto infinito no numerable por ejemplo los números reales los números complejos sí este si se toman el cualquier subconjunto de aquí el citómenos es perdón el vacío x menos el vacío les va a quedar x que va a ser un conjunto que no es numerable entonces hay que poner el vacío de leis y ustedes copian la demostración de arriba cambiando la palabra finito por numerable y obtienen el nombre que es una topología sí la demostración es la misma de arriba cambiando la palabra finito por numerable si si hay alguien si hay alguien que le guste la la lógica matemática la teoría de conjuntos sí se puede definir una topología co un un este cardinal si ustedes tienen un si ustedes tienen su alejo favorito sí pues pueden definir la topología co este ale no es exactamente esa definición sí pero es más o menos parecida sí pero bueno no vamos a mencionar esto porque no estoy seguro de que todos conozcan los los números los números cardinales sí pero existe de hecho pueden en el libro de Sting y Seaback el de Counter Samples y Topology ahí pueden encontrar el ejemplo de esa topología sí bien vamos a otro ejemplo entonces vamos a considerar el conjunto ah antes de este otro ejemplo una pequeña observación de las últimas topologías sí qué pasa si x es un conjunto finito entonces qué pasa con la topología cofinita recordemos la topología cofinita es de todos los conjuntos de x tales que x menos u es finito unido al vacío entonces ¿quién me dice a qué es igual la topología cofinita cuando el conjunto x o sea el espacio es un conjunto finito alguien que se atreva pueden servirlo por el chat ¿sí? ¿no nadie? bueno entonces acá es lo mismo que la topología discreta ¿sí? ¿por qué? si u es un conjunto de x como x es finito entonces x menos u automáticamente es finito ¿por qué? porque eso es un subconjunto de x y los subconjuntos y los subconjuntos finitos son finitos obviamente un subconjunto tiene menos elementos el conjunto más grande y si el conjunto grande es finito el más pequeño tiene que ser finito ¿sí? ya entonces este todos los subconjuntos en la topología cofinita son abiertos toditos los subconjuntos son abiertos en esa topología por ejemplo tiene que ser la topología discreta en la topología discreta todos los subconjuntos son los abiertos ¿sí? entonces aquí es la topología discreta si x es numerable pasa lo mismo entonces la topología conumerable es lo mismo que la topología discreta ¿sí? de nuevo ¿por qué? porque todo subconjunto en un conjunto numerable es numerable ¿sí? bien sigamos ahora sí vamos a un siguiente ejemplo bien entonces este va a ser un ejemplo raro vamos a tomar x como el intervalo cerrado 0-1 ¿sí? y vamos a darle la siguiente topología entonces tau bueno tiene que estar el vacío lo ponemos al vacío tiene que estar el espacio ponemos el espacio y vamos a ponerle más hasta ahí sería la topología antidiscreta nada interesante ya lo conocemos es el espacio más aburrido de todos porque tiene solo dos abiertos bien y vamos a aumentar los siguientes conjuntos vamos a aumentar el intervalo 0,1 sobre n abierto 1 sobre n tal es que n es un número entero entero positivo y cuando yo escriba z más por si acaso voy a escribirlo aquí en otro color cuando yo escriba z más me refiero a todos los n que pertenecen a los enteros tal es que n es estrictamente mayor que z ¿sí? no mayor o igual estrictamente mayor ¿sí? por si acaso para mí va a ser así si a alguien no le gusta voy a utilizar su notación favorita en sus apuntes voy a poner este no sé hay algunos que hay algunos desadaptados para los cuales el cero no es natural ¿sí? pero para mí el cero sí es natural ¿sí? bueno para ellos a lo mejor yo soy el desadaptado ¿sí? pues pueden poner naturales si quieren si es que para ser el cero no es natural no importa ¿sí? bien vamos a hacer una topología ¿sí? entonces esta es una topología no tiene nombre no que yo sepa ¿sí? ya no lo voy a hacer ahorita con tanto rigor porque ya hicimos algunos ejemplos muy detallados ¿sí? pero bueno si unimos elementos si bueno el vacío y el espacio están aquí ¿no? entonces t1 se cumplen vacío y 0,1 pertenecen a x ay perdón soy contigo pertenecen a la topología obvio porque aquí está aquí se los ve aquí está el vacío y aquí está el espacio no hay nada que hacer ahí ya ahora ¿qué pasa con las uniones? ¿sí? entonces si unimos y todos son iguales al vacío la unión va a ser vacía si unimos y alguno de ellos es igual a todo el espacio la unión va a ser todo el espacio ¿sí? entonces la única parte interesante que hay que hacer es ver qué pasa si unimos a estos de acá ¿sí? esos son los que tenemos que ver si la unión de esos de aquí este es este un elemento de aquí entonces tau 2 entonces sea eee u su i con i en i una familia de elementos de tau ¿sí? y ¿cómo les dije? si todo u su bi es igual a vacío o algún u su bi es igual a todo el espacio este es ideal porque en este caso la unión nos queda vacía y en este caso la unión nos queda todo el espacio entonces y ambos son abiertos entonces no hay nada que probar en este caso entonces aquí le pongo no hay nada que probar a veces escribo muy feo avísenme cuando escriba muy feo avísenme porque luego no se entienden ¿sí? por cierto esos apuntes van a quedar guardados ¿sí? entonces le voy a pasar a Esteban para que él le cita el mejor mecanismo para compartir los apuntes ¿sí? puede que a alguien le sirvan no digo que les va a servir puede que a alguien le cita eventualmente si alguien quiere buscar contraejemplos en el futuro dice ¿es cierto que Carlos alguna vez hizo un contraejemplo de esto? busquemos y está ya puede que le sirva bien no hay nada que probar entonces supongamos que todos son distintos del vacío perdón que todos son distintos del vacío y distintos del espacio entonces solo veamos uniones de esos de acá ¿sí? entonces sea supongamos que entonces cada U sub i es de esta forma 0,1 sobre mi con mi un número entero positivo bien entonces aquí la primera importante este de aquí es un subconjunto de los números naturales ¿sí? para mí los naturales tienen al 0 ¿sí? entonces para mí estos de aquí son los números enteros positivos con el 0 ¿sí? y los números naturales cumplen un principio fundamental de la matemática que se llama el principio de buen ordenamiento ¿sí? entonces el conjunto de los n i tales que i está en i ¿sí? esos subconjunto naturales ¿sí? y por el principio de buen ordenamiento si alguien no sabe algo de lo que yo hablo pregúntenme con confianza ¿sí? este conjunto tiene que tener un elemento más pequeño entonces existe un j en i tal que el n subj es el más pequeño de todos es menor que ni para todo i ¿verdad? eso simplemente por el principio de buen ordenamiento ya entonces Andrés cadena la pregunta ¿qué es este principio? entonces voy a hacer un paréntesis y voy a explicarlo aquí ¿sí? voy a cambiar de color para que no se confunda con el resto entonces el principio de buen ordenamiento yo prefiero que me pregunten a que se queden con la duda ¿sí? el principio de buen ordenamiento dice lo siguiente sea a un subconjunto de los números naturales que sea distinto del vacío entonces existe un n que pertenece a tal que n es menor o igual que m para todos los n elementos de a todo su conjunto no vacío de los números naturales tiene un elemento que es el más pequeño ¿sí? todo su conjunto distinto del vacío es súper importante distinto del vacío tiene un elemento que es el más pequeño del conjunto ¿sí? eso no pasa por ejemplo a los números enteros ¿sí? esto por ejemplo no pasa en z porque ustedes pueden tomar este conjunto junto a todos los n en los enteros tales que n es menor que 0 por ejemplo este aquí está menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 etc etc y eso no tiene un elemento más pequeño ¿sí? no tiene ¿sí? no pasa en los reales de hecho no pasa ni siquiera en el intervalo 0 más infinito de los números reales porque por ejemplo este intervalo el intervalo 1 2 ¿sí? no tiene un elemento más pequeño que pertenezca al mismo conjunto eso es importante ¿sí? este elemento pertenece al conjunto ¿sí? porque aquí el que podría ser el elemento más pequeño es el 1 pero este 1 no pertenece a este conjunto voy a poner así para no confundirme luego con pares ordenados ¿sí? este aquí no entonces este aquí no tiene tampoco cumple este aquí no los naturales es una propiedad no es exclusiva de los naturales pero sí es en particular de los naturales ¿sí? hay otros conjuntos que también la tienen todo conjunto cumple el principio de ordenamiento se llama un conjunto bien ordenado ¿sí? bien este aquí es el principio de ordenamiento entonces volvamos a nuestras andanzas pues estamos probando que este es una topología ¿no? entonces vamos a probar que la unión de esos conjuntos me da un elemento de esa topología entonces bien estoy suponiendo que todos los u sub i son de esta forma de esa forma un intervalo de 0 1 sobre n ¿sí? con este n i algún número entero ¿no? entonces tome como este es un subjuntos de los naturales tomo el más pequeño de ellos ¿sí? y ahora sí este yo voy a probar entonces que la unión de los u sub i con i en i es igual al conjunto 0,1 sobre n j ¿sí? probémoslo ambas de una inclusión a la otra ¿sí? bueno este claramente este aquí es lo mismo que el conjunto u sub j ¿sí? es exactamente el mismo conjunto porque los u sub i acuérdense los u sub i estamos poniendo que es de la forma 0,1 sobre n i si tengo 0,1 sobre n j es porque es el u sub j porque así los tomé bien entonces una inclusión es clara esto vamos a esta de aquí la vamos a probar por demostrar esta ecuación de aquí la primera esta de aquí es obvia bien entonces claramente el u sub j está contenido en la unión de todos obviamente porque la unión de todos contiene a cada uno de ellos y al revés tomemos un elemento de la unión sea x un elemento de la unión de los u sub i con i en i ay perdón y probemos que está en el este intervalo de aquí ¿sí? entonces aquí tenemos entonces x pertenece a algún u sub i la definición de unión son todos los elementos que pertenecen a alguno de ellos entonces aquí tenemos que este pertenece a alguno de esos u sub i bien pero ¿qué es u sub i? x pertenece al intervalo 0,1 sobre n i porque estamos subiendo que los conjuntos u sub i son de esta forma son intervalos de la forma 0,1 sobre n i ¿sí? y esto significa que 0 es menor igual que x y que x es menor que 1 sobre n i pero de aquí viene importante yo sé que este n i es más grande que el n j ¿sí? n i es mayor igual que n j y si yo tomo recíprocos me queda que el 1 sobre n j es más grande que el 1 sobre n i ¿estamos? ¿sí? por lo tanto yo tengo de esta parte de aquí me queda entonces que el 0 es menor igual que x menor que 1 sobre n i esto es menor igual que el 1 sobre n j y esto implica que x pertenece al intervalo 0,1 sobre n j abierto porque no puede ser igual porque tiene una desigualdad estricta ¿no? y entonces el x pertenece al 1 sub j y tengo demostrado esta igualdad de aquí ¿sí? entonces esta unión es igual al 1 sub j que es un abierto de tau así la unión con i en i del 1 sub i pertenece a tau entonces tenemos probado el segundo axioma de la tetopología vamos con el tercero ¿sí? igual si los dos si uno de los dos hace el vacío la intersección me da vacío si ambos son iguales a x la intersección me da x entonces solo tengo que ver qué pasa en el otro caso entonces sea u igual al integral 0,1 sobre m b igual al intervalo 0,1 sobre m ¿sí? y digamos que más es intersección ¿sí? esto es fácil de ver intersección b es igual a 0,1 entonces sin pérdida de generalidad supongamos supongamos que uno solo hay que por ejemplo m es menor igual que m ¿sí? porque el otro caso cuando m es más grande que m es lo mismo pero cuando m es más pequeño que m es lo mismo ¿sí? la intersección que me va a dar estos son dos intervalos si ustedes hacen un dibujo tienen el 0 y vamos aquí tienen si el m si el m es más pequeño la fracción va a ser el 1 sobre m va a ser el 1 sobre m ¿sí? así les intersecan esos dos y les queda solamente esta parte de acá ¿verdad? si intersecan esta parte de aquí con esta parte de acá les queda esta parte de acá así que esa intersección es el 0,1 sobre m ¿sí? que es un elemento de la topología en otro caso es similar en otro caso les va a quedar 1 sobre m en lugar de m ¿sí? y listo esa es una topología hasta donde yo sé no tiene un nombre ¿sí? pero esa topología es útil para dar contra ejemplos igualmente en el futuro ¿sí? bien para terminar de dar ejemplos porque llevamos bastantes ejemplos pero es bueno conocer muchos ejemplos de espacios topológicos en la hoja de ejercicio hay muchos más ¿sí? ya veamos voy a definir voy a considerar ahora x igual a los números reales ¿sí? bien entonces este voy a darle dos topologías ¿sí? entonces la primera topología va a ser el vacío los reales esto le voy a unir todos los intervalos de la forma menos x como x tal es que x es mayor que c y esta de aquí les voy a dejar ahora sí les voy a dejar que ustedes lo verifiquen esta de aquí es una topología ¿sí? y esta otra es igual el vacío r y se le voy a unir los intervalos de la forma de x a más infinito abierto tal es que x es cualquier número real esas de aquí ambas son topologías ¿sí? si ustedes unen intervalos estos son intervalos simétricos que van desde menos algo hacia hace algo ¿sí? si ustedes unen intervalos simétricos la unión les va a dar un intervalo simétrico o les va a dar todos los números reales o el vacío es que todos son vacíos pues obviamente la unión de esos de aquí está aquí ¿sí? si ustedes intersecan dos intervalos simétricos les va a dar el más pequeño entonces la intersección también está entonces aquí en cambio son intervalos son rayos abiertos en un lado y se van hacia el infinito ¿sí? si ustedes unen rayos obviamente les va a dar un rayo o sea les va a dar que piensen algo y se va hacia el infinito y si los intersecan igual les va a dar ya lo pueden ver ustedes sin problema entonces aquí también son topologías ¿sí? entonces les dejo a ustedes que lo hagan como ejercicio vean que son topologías ya hice muchas con detalle ya ya creo que tienen suficiente calentamiento para afrontarlos solos bien definición sea x un conjunto y tau tau prima dos topologías sobre x entonces decimos que tau es más fina que tau prima o lo que es lo mismo que tau es perdón que tau prima es más gruesa que tau sí es que tau prima está contenida en tau entonces aquí es muy importante la más grande es la más fina que la otra y la más pequeña es la más gruesa lo cual suena un poco contradictorio en la cabeza porque para para alguien algo que es más grueso es más grande pero no aquí más grueso significa que tiene abiertos más gordos los abiertos son menos abiertos los abiertos son más gordos aquí fina y gruesa no se refiere a la topología como tal sino a sus abiertos más fina tiene más abiertos sus abiertos son más delgados tiene más entonces le caben más abiertos más gruesa entonces tiene menos abiertos porque sus abiertos son más gordos por eso es más gruesa entonces una topología es más fina que otra si contiene a la otra y es más gruesa si está contenida en la otra y entonces decimos que tau es estrictamente más fina que tau prima o que tau prima es estrictamente más gruesa que tau si en cambio o es lo mismo tau prima progresa contenida estrictamente en tau o sea es está contenida pero no es igual ahí utilizamos la palabra estrictamente entonces veamos ejemplos aquí ya no voy a hacer 20.000 ejemplos solo voy a hacer unos pequeños para ilustrar por ejemplo la topología discreta es más fina que cualquier topología y eso es obvio ¿sí? ¿por qué? si tau es una topología por definición tau es un subconjunto de partes de X esa es la definición de topología es un subconjunto de partes de X que cumplen nuestras acciones de topología y esa es la topología discreta entonces miren esa está contenida en esta por lo tanto esta es más fina que esta de acá recuerden más fina es el que contiene la otra tiene más abiertos eso es más fina más gruesas tiene menos abiertos está contenida en la otra entonces la topología discreta es más fina que cualquier topología que ustedes quieran obviamente sobre el mismo conjunto siempre comparamos topologías en el mismo conjunto X no pueden comparar una topología de los reales con una de los complejos no ejemplo 2 la topología antidiscreta es más gruesa que cualquier topología eso es obvio porque si tau es una topología entonces por el primer axioma de topología el vacío y X pertenecen a tau eso significa que el conjunto formado por vacío y X está contenido en tau y esa es la topología antidiscreta entonces la topología antidiscreta está contenida en otra topología entonces la topología es más gruesa que esa topología ¿sí? y más gruesa ¿sí? pues tenemos ejemplos bien un tercer ejemplo es que la topología cofinita es más gruesa que la topología conumerable y esto es fácil de ver ¿no? entonces voy a poner así sea X un conjunto voy a ponerle tau a la topología cofinita y tau a la topología conumerable y quiero probar que este de aquí es más grueso o sea que tenemos esta relación de inclusión ¿sí? entonces ponemos un elemento del uno y ponemos que esté en el otro sea un elemento de la topología cofinita ¿no? entonces hay dos posibilidades que su complemento sea finito o que sea el vacío ¿no? entonces en el primer caso ¿qué pasa? si U es igual al vacío obviamente U pertenece a la topología conumerable porque el vacío tiene que ser la topología siempre ¿sí? y en segundo caso ¿qué pasa si X menos U es finito? ¿sí? todo conjunto finito es numerable y eso me recuerda que ¿qué significa numerable para nosotros en este curso? ¿sí? por si acaso decíbelo aquí numerable para nosotros significa dos cosas finito o que existe una o que tiene una biyección con los numerados naturales ¿sí? para nosotros los conjuntos finitos también son numerables ¿sí? numerable para nosotros es o que es finito o que tiene una biyección con los números naturales ¿sí? algunos les llaman a estos a estos de aquí que tienen esta biyección los numerables ¿sí? yo a esos les llamo infinitos numerables ¿sí? alguien que cumple con esta parte de aquí yo le llamo infinito numerable ¿sí? entonces numerable significa finito o infinito numerable entonces ahora sí volviendo acá como este conjunto es finito entonces x menos u es numerable por definición porque numerable implica finito o que tiene una biyección con naturales y por lo tanto x menos u perdón por lo tanto u pertenece a la topología con numerable y listo entonces tenemos aquí un ejemplo de dos topologías que una es más gruesa que la otra ¿sí? bien ya entonces una definición más entonces dos topologías tau 1 y tau 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 prima se dicen comparables si tau está contenida en tau prima o tau prima está contenida en tau o sea si una es más fina que la otra o la otra es más fina que la una no importa cuál si una es contenida en la otra entonces se dice que son comparables a secas en general el problema de comparar topologías suele ser complicado no siempre es fácil ¿sí? no ahora pero en el futuro vamos a ver ejemplos donde nos va a tocar de comparar topologías y vamos a darnos cuenta de que no siempre es sencillo ¿sí? ya ya ahora tengo una pregunta para todos ¿sí? este ¿quién de ustedes no ha visto espacios métricos honestamente o todos han visto espacios métricos Andrés cadena ya Andrés no ha visto espacios métricos ¿alguien más? ya listo no hay problema entonces vamos a hacer un pequeñísimo súper pequeñísimo repaso de espacios métricos porque voy a utilizar muchos espacios métricos también ¿sí? los espacios métricos son ejemplos de espacios topológicos y quiero también ver por qué ¿sí? entonces una pequeña pues voy a ponerlo como un ejemplo muy 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 importante obviamente no voy a hacer todos los detalles porque la mayoría los conocen y los que no los conocen este les voy a les voy a dar la idea de lo que es esto de aquí y no es nada del otro mundo no es nada del otro mundo entonces vamos a empezar con una definición sea x un conjunto una pseudométrica sobre x es una función rho que va de x cruz x hacia los reales que cumple las siguientes secciones voy a ponerle aquí voy a ponerle m 1 sí y es que rho de x coma y es mayor o igual que 0 para todo x y que pertenece a x ¿sí? o sea la pseudodistancia entre dos elementos conjuntos siempre es no negativa bien m2 es que rho de x coma x que es igual a 0 para todo x la distancia de un punto a sí misma es 0 nadie está más cerca del punto que el mismo m3 es que tenemos una simetría rho de x y es igual a rho de y x ahora puedo x bien si yo me quiero ir de donde yo vivo que es piñas a quito es esencialmente lo mismo que me de quito a piñas recorro la misma distancia a menos que cambie de carretera pero no es el caso y el último m4 es la desigualdad triangular sí ah bueno desigualdad triangular es que rho de x coma z es menor o igual que rho de x coma y más rho de de z ¿alguien escribió? a ver algunos ah ya me preguntan el prefijo seugo ya ven un segundo ya voy a explicar sí recién he tenido el chat abierto pero tapado con con las con con tapado con una cosa que tengo aquí por eso no las había visto perdón ahorita los veo ya una pseudométrica es una función que cumple con estas cuatro acciones ¿sí? entonces una pseudométrica se dice una métrica sí cumple el siguiente axioma adicional y es que mayor o mayor o igual que cero para todo x y que pertenece a x y aquí en este aquí suelen poner así rho de x y es igual a cero si solo si x es igual a y para todo x y que pertenece a x y los otros dos igualitos este aquí es lo que cambia ¿sí? cuando cumple esto se llama métrica entonces si se dan cuenta m2 y m5 son equivalentes a este a este de aquí ¿sí? ¿por qué? si x si es que x es igual a y entonces yo en vez de rho de x como a y tengo rho de x como a x y vale cero entonces tengo esta implicación para acá o sea esta implicación está dada en m2 ¿sí? y la de ida o sea si la distancia vale cero entonces x es igual a y esta de aquí está dada por el axioma m5 ¿sí? entonces ¿qué es lo que pasa aquí? cuando yo tengo una métrica el único punto que está cerca de sí más cerca de sí mismo que los demás es ese punto y nadie más ¿sí? pero en una pseudométrica yo puedo tener otros puntos ¿sí? que estén cerca de ese punto y que sean distintos y que no esté nadie más cerca que ellos que todos ellos ¿sí? esa es la distancia entre una métrica y una pseudométrica ustedes ya conocen bueno no sé si todos pero los que han tomado el curso de la medida ya conocen las pseudométricas aunque no se los hayan mencionado ¿sí? no sé si alguien aquí ya tomó medida ¿sí? pero esta distancia de aquí ustedes tienen dos funciones que pertenecen al L1 cursiva no al L1 recta sino al L1 cursiva ¿sí? no confundir con L1 recta ¿sí? entonces esta distancia de aquí definida como la integral sobre el espacio de F menos Q esta de aquí es una pseudométrica porque si esta de aquí vale cero las funciones no son iguales son iguales pero casi todo punto y eso no es igualdad de igualdad casi todo punto no es igualdad ¿sí? es una pseudométrica pues hay funciones que están tan cerca entre ellas que casi son iguales pero no son iguales bueno eso solo era para ilustrarles que algunos que les he tomado medida ya conocen estos ejemplos de pseudométricas pero bueno esta de aquí es una pseudométrica o una métrica entonces aquí una este que es una voy a definir que es una bola ¿sí? entonces si ah entonces me olvidé me olvidé me olvidé me olvidé al par ¿sí? a este par xr se lo llama espacio pseudométrico o espacio métrico si es que es una métrica ¿sí? ya este si alguien quiere profundizar en estos espacios métricos este déjenme acordarme de algún libro el libro de de Rubin ¿sí? Principles of Mathematical Analysis ahí este encuentran una exposición bastante buena de espacios métricos me parece que no tiene pseudométricas ¿sí? y ahora que lo pienso no conozco ningún libro donde voy a ver el caso de las pseudométricas no se me viene a la mente alguno en este momento ¿sí? ya veamos si el par xr es un espacio pseudométrico entonces definimos entonces definimos la bola en rho este rho significa que es con respecto a la métrica rho porque podemos tener más de una métrica pseudométrica ¿sí? de centro x y radio r entre todos los y que pertenecen a x tales que la distancia ¿sí? es menor igual que r ¿sí? este es el típico ejemplo de bola que estudian cuando ven este cálculo vectorial ¿sí? por ejemplo es lo mismo solo que en lugar de la norma tienen una métrica o una pseudométrica nada más ¿sí? ya entonces ahora sí lo importante de esto es que todo espacio métrico o pseudométrico define una topología ¿sí? entonces sea rho una pseudométrica o métrica ¿sí? entonces definimos la siguiente topología tau rho igual conjunto de todos los usos conjuntos de x se cumplen con la siguiente propiedad para todo x elemento de u existe un r mayor que 0 tal que la bola con respecto a la métrica rho el centro x y radio r está contenida en u ¿sí? y esta de aquí es una topología que es la llamada la topología inducida por la pseudométrica rho ¿qué significa esto más o menos geométricamente? entonces ustedes tienen un conjunto u digamos así bueno aquí en el plano todo funciona bonito así que aquí no hay cómo ilustrar realmente los ejemplos interesantes pero bueno la idea es la siguiente ¿no? este digamos que sea un conjunto u se dice abierto en cualquier punto que ustedes quieran que ustedes quieran ¿sí? y alrededor de ese punto lo pueden encerrar en una bola esa va a ser la bola dentro del centro x y radio r es el punto x una bola de radio r ¿sí? y si esa bola se queda dentro de u y eso funciona para todos los puntos de u en este caso decimos que u es abierto ¿sí? es decir esta es la topología ¿sí? el vacío cumple con esto ¿sí? ¿por qué? porque si el vacío no cumpliera con eso entonces neguemos hasta aquí existiría x en el vacío tal que bla 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 pero no existen x en el vacío absurdo por lo tanto el vacío cumple con esto el espacio obviamente cumple con esto porque todas las bolas son conjuntos del espacio no hay nada que probar en el caso del espacio ¿sí? entonces ustedes pueden probar que la unión de abiertos es abierta en este caso la intercesión de dos abiertos es un abierto entonces tienen que eso es una topología ¿sí? es probar que es una topología y se los dejo de ejercicio ¿sí? es algo que la mayoría no todos pero la mayoría ya han hecho ¿sí? este ya han probado que que toda la métrica definió una topología en el curso de análisis a lo mejor no viene con el nombre de topología pero yo no he cumplido esas propiedades que la unión de abiertos es abierta que la intercesión de un finito de abiertos es abierto que el vacío es abierto y que el espacio es abierto una nota interesante ¿sí? una nota histórica interesante ¿sí? les he contado un poquito de historia ¿sí? solo para que sepan la definición de espacio métrico se debe a Frechette ¿sí? él fue el que definió este espacio métrico ¿sí? después de que Frechette definió lo que es un espacio métrico llegó el famosísimo eh Hausdor se me fue el nombre ahorita de Hausdor Felix Hausdor ¿sí? y él definió lo que es un espacio topológico hay una familia inmensa de espacios topológicos llamados los espacios de Hausdor que se nombraron así en honor a él de hecho él definió lo que es un espacio topológico de Hausdor lo que hoy día conocemos así ¿sí? luego pero esa no es la definición que trabajamos hoy en día ¿sí? no tiene nada que ver con eso hoy en día luego llegó Kuratovsky y de él si no me acuerdo el nombre porque tiene un nombre rarísimo ¿sí? Kuratovsky y él definió la topología como la conocemos hoy en día pero no con la definición que vimos algo equivalente pero él definió espacio topológico como lo trabajamos hoy en día me parece que en 1914 me parece o este fue 1914 uno de los dos fue 1914 no ahorita no recuerdo cuál es cuál voy a ponerle moderno sin la condición de que sea Hausser que vamos a ver más adelante que es un espacio de Hausser ¿sí? esto de aquí no es algo que pasó de la noche a la mañana pasaron muchísimos años de hecho antes de que Hausser definiera lo que es un espacio topológico ya había mucho trabajo en topología de hecho en topología algebraica incluso por aquí aparecía Juan Caré la mitad y él ya creó las bases de lo que hoy en día se conoce como homotofía y homología lo sorprendente de Juan Caré es que él logró hacer esto sin una noción de espacio topológico ¿sí? y él ya logró hacer unas definiciones de la topología algebraica sin haber una noción clara todavía de lo que era un espacio topológico es súper impresionante el trabajo de Juan Caré pero bueno eso es historia ¿sí? solo es interesante no es algo que se deban saber ni yo tampoco pero me gusta bien este definición ya un espacio topológico x se dice metrizable a ver aquí una pregunta dice en un principio habíamos mencionado que los elementos de tau eran llamados abiertos esa concepción de abierto es la misma que la topología de espacio métrico sí es exactamente la misma ¿sí? de hecho alguien este alguien observó ¿sí? que si uno definía abiertos uno ¿cómo define un abierto un espacio métrico? uno define que un conjunto es abierto si todo punto es interior ¿no? y uno define que un punto es interior si está contenida en una bola que está contenida en el conjunto así uno cuando hace el curso de espacio métrico lo hace así resulta que uno puede probar justamente que el vacío y el x son abiertos en un espacio métrico que la unión de abiertos es abierta y que la unión de abiertos es abierta entonces luego llegó alguien y dijo con esto basta con esto yo puedo hacer todo lo que se hace un análisis bueno casi todo casi todo entonces dijo quedémonos solo con eso y veamos que funciona y funcionó super bien creo la topología obviamente no fue así pero sí entonces cuando justamente eso de aquí lo que digo los abiertos en un espacio métrico son justamente lo mismo que los abiertos vistos como espacios topológicos son las cosas exactamente lo mismo obviamente un espacio topológico es más general porque en un espacio topológico no hay métricas aquí viene esta definición un espacio topológico que se dice metrizable si existe una métrica que induce su topología es decir si la topología que tiene el espacio provino de alguna métrica de alguna sabe Dios cuál igual es súper difícil en la práctica probar que un espacio es metrizable y una cosa es probar que es metrizable porque se puede probar que un espacio es metrizable lo vamos a ver más adelante sin construirle una métrica con ciertas propiedades porque vamos a probar que un espacio es metrizable si cumple con esta lo que lo que hayan pero construir una métrica para un espacio si sabemos que el espacio tiene una topología encontrar una métrica es mucho más complicado incluso que probar que es metrizable son problemas súper difíciles de hecho el teorema de Nagat es Nirnuk que les mostré en la introducción de los contenidos que espero llegar ahí ese nos dice un espacio topológico es metrizable si y solo si pasa esto es para compacto y tiene unas cosas más ya entonces veamos ejemplos de espacios metrizables ejemplo si todo espacio discreto es metrizable veamos sea x un espacio discreto y vamos a definir la siguiente métrica voy a definir d d x cruz x me cierro la siguiente función que cada par x y se asigna uno x es distinto de y y cero si x es igual a y pues voy a probar que esta métrica induce la topología de x primero que nada eso es una métrica si obviamente veamos que cumple todas las acciones de métrica si obviamente la distancia entre x y y o vale uno o vale cero así que siempre es mayor o igual que cero tenemos esto voy a hacer aquí m2 y m5 a la vez la distancia de un punto así mismo es igual a cero porque aquí si es igual a y vale cero está por definición si y que pasa si la distancia de x a y es igual a cero según la definición la única forma que esta distancia valga cero es cuando x es igual a y pues está la otra parte vamos a ver la acción a m3 que es la simetría si esto es obvio si porque si x es distinto de y entonces y es distinto de x sorpresa y si x es igual a y entonces y es igual a x es obvio entonces se puede dar la vuelta y la última quizás la que muchos les causan pesadillas a mi sobre todo cuando yo empecé a estudiar estos métricos la desigualdad triangular siempre me daba miedo en las pruebas porque casi siempre se me acababa todo el tiempo de la prueba en la desigualdad triangular pues probemos la desigualdad triangular para esta métrica entonces tenemos que probar entonces sean x y y z elementos de x y vamos a demostrar que se cumple esta desigualdad distancia entre x y z es menor o igual que la distancia entre x y y más la distancia entre y y z si consideremos dos casos si caso uno que pasa si la distancia entre x y y más la distancia entre y y z es mayor o igual que uno si si la distancia es mayor o igual que uno esta distancia entre x y z solo puede ser uno o cero así que es menor o igual que uno y ya está no hay nada que probar caso dos que pasa si la distancia entre x y y más la distancia entre y y z si es menor que uno si la única forma de que sea menor que uno es que sea cero si porque esto vale cero o uno cero o uno y dos números que son cero o uno que sumados menor que uno solo pueden ser cero entonces la distancia entre x y y tiene que ser igual a esa distancia entre y y z eso tiene que ser igual a cero y si valen cero la distancia es porque los puntos tienen que ser iguales por definición de b entonces me queda que x es igual a y y que y es igual a z pero si que es igual a y y es igual a z entonces por transitividad de la igualdad x es igual a z eso significa que la distancia entre x y z tiene que ser cero esta desigualdad de x se convierte en cero menor o igual que cero y no hay nada que probar así de sencillo se probar las iguales tangulares en esta métrica bien entonces este es un espacio métrico si yo lo que quiero ver es que la topología que induce esta métrica es la misma que la topología discreta si primero que nada encontremos las bolas si entonces sea r mayor que cero si entonces supongamos primero que r es menor o igual a uno si y veamos que es la bola de centro x y radio r respecto a esta métrica de centro x y radio r por definición son todos los 10 que pertenecen a x tal es que la distancia entre x y y es menor que r es la definición ¿verdad? de bola bien la distancia entre x y y puede ser uno o cero si en este caso no puede ser uno porque el r es más pequeño que el uno entonces si no puede ser uno solo puede ser cero tal es que la distancia entre x y y es igual a cero repito porque la distancia entre x y y solo vale uno o vale cero no puede ser uno porque me quedaría uno menor que r y r menor o igual que uno y eso es imposible entonces lo único que puede hacer es que sea cero y por lo tanto si la distancia entre x y y vale cero allí tiene que ser x no le queda otra porque con la distancia vale cero por definición son iguales si y entonces nos queda que la bola de centro x y radio r en esta métrica es justamente el unitario de x si en todos los y en un inscripción no menor o igual mira yo digo la distancia entre x y y tiene que ser menor que r y r es menor o igual que uno esto implica que la distancia entre x y y tiene que ser estrictamente menor que uno porque esta parte de aquí ya tiene la disigualdad estricta si pues funciona para r menor o igual que uno te convenció Rubén o no bueno ya ahora que pasa en cambio si r es mayor que uno si entonces la distancia de la bola de centro x y radio r en este caso me queda que todos los y que pertenecen a x tal es que la distancia de x a y es menor que r aquí no cambia nada si pero la distancia entre x y y vale cero o uno si y r es más grande que uno si entonces esto de aquí se cumple siempre si esto se cumple siempre en esta métrica y por lo tanto aquí nos queda que es todo el espacio x bien entonces aquí las bolas son raras o son solo de un punto o son todo el espacio pero entonces estos de aquí son abiertos y ahora ¿qué pasa si yo tomo un subconjunto cualquiera? si yo puedo escribir a u como una unión con x en u de dos puntos si o no yo tomo cada punto de u uno cada punto de u y me forma todo u obviamente y esta es una unión de abiertos si esta es una unión de abiertos entonces acá es abierto entonces u es abierto en la topología de la métrica ¿no? la topología inducida por la métrica ah perdón que se me vuela una hoja y la topología inducida por la métrica ¿viste? entonces tengo que cualquiera cualquier subconjunto de x cualquiera es abierto en la topología de la métrica ¿sí? entonces eso me dice que la topología discreta está contenida en la topología de la métrica ¿sí? y la otra inclusión siempre se tiene ¿por qué? porque la topología discreta es la más fina de todas por lo tanto tiene que ser la misma topología entonces así la topología discreta y la topología y la topología inducida por D así sí son la misma y esto significa y esto significa que el espacio discreta es metrizable porque encontré una métrica que induce su topología y esto es un espacio un espacio metrizable es un espacio topológico para que haya una topología que induce su métrica ya entonces veamos algunos ejemplos y luego hacemos una pausa ya entonces el ejemplo que ustedes más conocen si es que en Rn uno puede definir bueno primero que nada definimos la famosa norma T igual que es como un vector x1 xn la famosa norma T que es simplemente la suma desde y igual a uno hasta n de xy a la t y esto a la uno sobre t y se define la distancia de sub t de x a y como la norma T de x menos y esta es una pues la mayoría la conocen cuando x es igual a 2 perdón cuando si t es igual a 2 esa es la famosa norma euclidiana la distancia euclidiana es la distancia 2 entre x y simplemente la raíz cuadrada de x1 menos y1 cuadrado más xn menos yn cuadrado es la famosa distancia euclidiana ¿no? la que estudian en álgebra lineal y esto es una distancia entonces ARN con la topología inducida por esta métrica ¿sí? se lo se le a la topología perdón me trabé a la topología inducida por esta métrica se la llama la topología usual de ARN los que no saben espaciométricos no se preocupen por entender esta parte porque luego vamos a estudiar esa topología desde un punto de vista puramente topológico sin recurrir a las métricas ¿sí? no se preocupen no se asusten ¿sí? tranquilidad por ese lado topología usual sobre ARN ¿sí? pero sí les recomiendo que le echen un vistazo al libro de de Rudin ¿sí? más que nada porque se van a sentir más cómodos habiendo leído un poquito más espacios métricos no es porque sea indispensable bien este ya ahora un segundo ejemplo si uno toma el conjunto de los enteros positivos ¿sí? uno puede definir la siguiente métrica la distancia entre dos enteros N y M para el resultado de 1 sobre N menos 1 sobre M ¿sí? eso aquí nos da una métrica ¿sí? ya les dejo a ustedes que piensen cómo son los abiertos en esta topología cómo son los abiertos en la topología inducida por esta métrica ¿sí? piensenlo con calma en la tarde o bueno cualquier rato que tengan libre cuando coges un cafecito piéntense piénsenlo no es nada del otro mundo ¿sí? y aquí mismo definimos otra métrica que le voy a llamar Rho de N N que se define así va a valer 1 más 1 sobre N más M si N es distinto de N igual es 0 si N es igual a N también y se va a llevar una sorpresa que esta métrica también induce la topología discreta ¿sí? la respuesta va a ser la topología discreta pero con una métrica distinta si esta métrica está solo sobre este conjunto ¿sí? entonces la métrica que vimos antes y esta métrica ambas inducen la topología discreta eso significa que un mismo espacio topológico puede tener varias métricas que le inducen la misma topología de hecho acá arriba en RN toditas estas métricas toditas inducen exactamente la misma topología ¿sí? toditas bien entonces hagamos una pequeña pausa ¿sí? este bueno no sé Esteban si le pones pausa a la grabación para que no se grave el descanso sí claro ya listo bien entonces continuamos vamos a ver ahora una parte súper importante esta parte de topología que son las bases y las subbases entonces las bases y las subbases ¿sí? son son cosas que no son topologías pero que contienen toda la información de la topología ¿sí? entonces si uno conoce una base o una subbase automáticamente conoce toda la topología y eso es bueno porque son conjuntos más pequeños que las topologías uno puede trabajar mejor con ellas entonces vamos primero con una definición entonces sea X-CAU un espacio topológico entonces una base para TAU es una colección de B de base subcompunto de TAU o sea es una subcomilia de elementos de TAU no es algo más pequeño que la topología tal que es la siguiente propiedad para todo abierto U en la topología existe una colección B sub U de esta base o sea una subfamilia de esta subfamilia tal que U es igual a la unión de parece chino no se preocupen ya lo voy a explicar voy a tratar de explicar lo mejor que pueda porque siempre es un concepto que cuesta a veces entender ya esa es la definición de lo que es una base para una topología TAU ya entonces voy a tratar de ilustrarlo con un dibujo entonces tenemos una topología TAU y tenemos un abierto de esa topología el conjunto de aquí va a ser un conjunto U entonces ¿qué es una base? entonces ustedes tienen este U pertenece a la topología ¿no? pero tienen dentro de la topología dentro de la topología tienen una colección entonces digamos esa es la topología voy a dibujarlo como un costal TAU ya que adentro viven los abiertos de la topología aquí aquí viven los abiertos de la topología entonces alguien dijo bueno yo voy a vaciar ese saco un poco ¿sí? le arrojó cosas a otro saco este va a ser casi casi me quedo a uno más pequeño ¿sí? la cuestión es tanque yo cojo cualquier elemento de este saco ¿sí? cualquiera por ejemplo elijo este de aquí ¿sí? y ese de aquí es el U aquí lo dibujo en grande ese de aquí es el U ¿sí? ya y yo este U lo tengo que poder escribir como uniones lo voy a escribir como unión o sea si yo ve no de todos pero de algunos elementos este saco esa es la base ¿sí? no todos pero algunos si yo los uno me pide que dar U pues eso significa que sea una base si yo tomo un abierto cualquiera ¿sí? yo puedo encontrar abiertos en esa base no todos pero algunos que al unirlos me den U y eso tiene que funcionar para cualquier abierto U en ese caso se dice que eso aquí es una base ya se hace la idea de cómo estaba esta cosa entonces yo puedo escribir a U como unión de ciertos abiertos no de todos por eso aquí dice claramente existe alguna subcolección de B yo puedo elegir conjuntos en B que uniéndolos me den U y eso tiene que funcionar para cada U entonces si tomo un conjunto U encuentro abiertos en la base que uniéndolos me den U y eso significa que sea una base ¿sí? bien entonces una observación que es súper útil súper súper útil ya entonces B es base de la topología de la topología Tau sí y sólo sí cumple lo siguiente para todo abierto U recuerden que abierto es lo mismo que decir elemento de Tau los elementos de la topología son justamente los abiertos sí y todo X que pertenece a U existe B que pertenece a B tal que X pertenece a D y B está contenido esto aquí es equivalente que sea una base ¿sí? y parece chino parece más chino que lo anterior pero vamos a tratar de entenderlo primero visualmente y luego lo demostramos rigurosamente entonces para todo tomen el U de su preferencia voy a hacer un manejo y tomen un punto X cualquiera cualquiera U ustedes tienen que poder encontrar un abierto de la base un elemento de la base aquí va a ser el B que contenga el X ese contenido en U y eso tiene que funcionar para todos los X en el conjunto en U para todos los X que están en U para todo U en TAU y todo X en U entonces toman otro X pues encuentran un abierto de la base alrededor de este X que esté contenido dentro de U toma un punto X y vamos a ver cerquita aquí del borde y encuentran un abierto de la base que esté dentro de U y así hasta que como eso funciona para todos los puntos de U funciona para todos los puntos de U obviamente aquí como estamos en el R2 U tiene infinitos puntos pero para todos los puntos de U repiten lo mismo son puntos algunos me quedan como rayas porque estoy tratando de hacerlo rápido son puntos a cada uno de esos de aquí ustedes lo van a meter dentro de abiertos de la base terminan dentro de todos los puntos y entonces como terminan recubriendo todo o sea terminan escribiendo todo como unión de esos abiertos básicamente es lo mismo estamos escribiendo a U como unión de abiertos de la base solo que es escrito en una forma que fue distinta pues tratemos de demostrarlo bueno no tratemos demostremos entonces es demostración de esta observación sí entonces primero supongamos que B es una base es un sí solo sí supongamos que B es base bien entonces sea yo quiero probar eso de acá que para todo U en tau y todo X en X es de 15 sea U un elemento de tau y X un elemento de U entonces como B es base sí existe B sub U contenido en B tal que U se puede escribir como la unión de los elementos de esta base sí bien entonces ahora pero X pertenece a U sí es lo que tenemos aquí si X pertenece a U entonces X pertenece a esta unión y si pertenece a esa unión entonces está incluido en alguno de esos conjuntos de esa unión entonces existe pero aquí es B sub U existe B elemento de B sub U que es su conjunto de B sí tal que X pertenece a B de hecho de hecho de hecho voy a ponerle un B tilda sí para distinguir los dos otros Bs nada más sí así entonces yo tengo que X pertenece a B tilda sí y como este B tilda pertenece a B sub U está contenido en la unión de todos los elementos de B sub U porque la unión contiene cada una de las partes entonces eso está contenido en la unión de todos los Bs que pertenecen a B sub U de B y esto por lo que vimos acá arriba es U entonces se cumple este mismo que X pertenece al conjunto y ese conjunto pertenece a U se cumple este de aquí nosotros que en lugar de B le tengo B tilda nada más bien ahora el recíproco supongamos que se cumple esa propiedad y supongamos que B es base entonces recíprocamente supongamos que lo siguiente que para todo U abierto o sea elemento de tau y todo X en U existe B elemento de B tal que este X pertenece a B y está contenido en U esa es la condición que queremos probar que es equivalente que sea base y con esto vamos a probar que B es una base entonces probemos que es una base para la ecología tau bien entonces que es lo que tengo que probar vamos a la definición de base recordemos entonces tengo que tomar cualquier abierto U y escribirlo como unión de ciertos abiertos de la base una subcolección de elementos del conjunto que quiero que sea base cuya unión me dé U entonces veamos entonces sea U un elemento de tau voy a encontrar esa colección B sub U entonces para cada X pertenece a U por hipótesis existe un conjunto que le voy a llamar B sub X porque va a depender de X si este aquí depende por el orden del cuantificador dice para todo X existe B entonces B depende de X por el orden de los cuantificadores por esta vez voy a escribir B sub X para indicar que depende de X tal que se cumple este de aquí X pertenece a B sub X está contenido en U estoy aplicando esa propiedad solo que el conjunto B lo estoy llamando B sub X nada más estoy aplicando la hipótesis entonces tenemos entonces yo puedo escribir a U como la unión de todos los puntos si yo tomo todos los puntos de U los uno que me queda U obviamente bien esos de aquí están contenidos en cada X está contenido en B sub X si por si acaso por si acaso alguien se haga bolas no decir que X pertenece a B sub X es lo mismo que decir que el unitario de X está contenido en B sub X simplemente es una reescritura de lo mismo bien pero todos los B sub X están contenidos en U entonces su unión también está contenida en U entonces tengo que U está contenido en esta unión en esta unión de aquí y esta unión está contenida en U tengo ambas inclusiones por lo tanto tienen que ser iguales así me queda que U es igual a la unión con X elemento U de B sub X entonces ¿cuál es la colección B sub U que estamos buscando? con esto tomamos esta colección B sub U que queríamos encontrar como toda la colección de los B sub X tales que X pertenece a U así me queda que U es la unión de todos los B sub X eso lo mismo es decir que es la unión de todos los de que pertenecen a B sub U y listo tenemos aquí una forma de caracterizar el hecho de que algo sea una base entonces si ustedes quieren ver que algo sea una base a veces esto de aquí es el camino más corto en general es más corto si toman un abierto cualquiera toman un punto en ese abierto y miran que alrededor de ese punto hay un abierto de la base contenido en el abierto más grande y eso con eso tiene un abierto bien perdón no se hable veamos me avisan si se traba porque me salió una notificación de que la conexión a entender es inestable me avisan si si pasa algo con el video o el audio lo que sea o la pantalla lo que sea ejemplos primer ejemplo si nuestro espacio favorito por el día de hoy ha sido la apología discreta la hemos funcionado 137.477 veces vamos a entrar una vez más si entonces la colección le pongo así de igual el conjunto de todos los unitarios de X para los que X pertenece a X es una base para la topología discreta sobre X primero que nada esta colección es una subcolección de la topología ¿sí? los X son abiertos es una subcolección de abiertos para que sea una base yo lo que tengo que hacer es tomar cualquier abierto y expresarlo como unión de elementos de la base ¿sí? entonces sea U su conjunto de X abierto y en la topología discreta es decir que algo es abierto sino que es un conjunto así que eso aquí es redundante si es un conjunto automáticamente es abierto porque estamos en la topología discreta ¿no? entonces yo puedo escribir a U como la unión con X en U de sus puntos obviamente si yo uno de los puntos es un conjunto me queda el conjunto obviamente y ya está lo escribí como unión de elementos de esta base ¿sí? eso es justamente la definición aquí yo tomo abierto y lo escribo como la unión de ciertos elementos de la base entonces esa es la definición de que eso sea una base así de esa base así de sencillo entonces tenemos para la topología discreta la base son los unitarios ¿sí? una observación observa ¿va? tuve un momento un lapsus brutus más brutus que lapsus y no me acordaba con qué ver la observación ya una observación es que si tú busquen otra base cualquiera de la topología discreta si B' es otra base de la topología discreta entonces esta base de acá B es la base de acá arriba ¿no? esa de aquí entonces B está contenida en B y esto es sorprendente ¿sí? eso no pasa siempre ¿sí? si ustedes toman cualquier otra base de la topología discreta necesariamente contiene esta base que les diga el primer ejemplo si veamos por qué veamos por qué ¿sí? en efecto este ya voy a utilizar el hecho de que B' es otra base entonces sea X elemento de X entonces el unitario de X es abierto repito ¿por qué? en la topología discreta todos los subconjuntos son abiertos en particular los unitarios son subconjuntos tienen que ser abiertos ¿sí? este de aquí es un abierto bien si es un abierto como B' es base y este X pertenece obviamente al unitario de X es el único elemento que ya es unitario ¿sí? pues utilicemos la observación anterior este de aquí que un conjunto es base así y sólo así para todo abierto y todo punto en ese abierto y para encontrar un elemento de la base que contiene el punto y que está contenido en el conjunto ¿sí? lo utiliza ahorita es esa caracterización ¿sí? como YX pertenece a X entonces existe B elemento de B' que es el hecho de que B' es base ahora ¿sí? tal que B' contiene el punto y está contenido en el conjunto en el abierto en este caso el abierto U es el unitario de X ¿sí? pero bien aquí B no tiene muchas opciones ¿qué tiene que ser B? si es que B está contenido en el unitario de X y contiene a X ¿qué tiene que ser B? no sé qué pasa pero no me parece el chat porque el bien ha servido el chat no lo estoy viendo ¿qué debería ser B? si B está contenido en el unitario de X y B contiene a X B tiene que ser el unitario de X tiene que ser exactamente no me queda ninguna otra opción que es el unitario de X ¿sí? entonces miren tomé un elemento perdón entonces acabo de probar que para todo X este B recuerden que era un elemento de B' ¿sí? así para todo X en X el unitario de X que es este B detenerse a B' entonces justamente estos unitarios de X son los elementos de esta base B por lo tanto está contenida en B' ¿sí? esto lo repito esto no pasa en cualquier espacio en cualquier espacio no hay una base que uno diga que básicamente lo que estoy diciendo es que esta base es más pequeña que todas las demás ¿sí? esto no siempre pasa ¿sí? entonces esta es una propiedad especial de la topología escrita y de otras topologías que vamos a ver posiblemente el día de mañana ¿sí? pues en este caso decimos que B es una base minimal ¿sí? ya les digo no cualquier espacio tiene esa propiedad los espacios que tienen esta propiedad se llaman A espacios los vamos a ver posiblemente mañana con el tenimiento ¿sí? pero solo los anticipo entonces aquí ya tenemos un ejemplo de un A espacio aunque no hemos visto que es un A espacio ¿sí? bien vamos con otro ejemplo ya en R los números reales ¿sí? la topología usual es la topología dada por la métrica ¿sí? entonces una base está dada por voy a poner así de a B tales que A es menor que B todos los intervalos abiertos ¿sí? y esto es obvio ¿por qué? porque el intervalo abierto AB es lo mismo en los reales que la bola de centro A más B sobre 2 y radio B menos A sobre 2 no es chino veamos tenemos un intervalo AB A más B sobre 2 es el centro ¿sí? y B menos A sobre 2 es el radio si el centro es A más B sobre 2 entonces aquí recuerden que esto es centro radio y bueno ustedes los que ya han visto espacios métricos saben que todo abierto es una unión de bolas abiertas y eso lo saben los que ya han visto espacios métricos los que no es un buen ejercicio que lo prueben si todo abierto es una unión de bolas abiertas entonces las bolas abiertas son una base en la topología dada por una métrica ¿sí? y den o sea mutatus mutandi pasa lo mismo para las pseudo métricas no cambia absolutamente nada en el razonamiento la misma administración funciona ¿sí? ¿bien? entonces esas de aquí forman una base para la topología ¿sí? quiero dar un ejemplo que es súper exótico ¿sí? y aquí vamos a introducir lo que se conoce como la famosa y es súper famosa topología de Full Stemper ya esa topología es una cosa brillante que se le ocurre a ese tipo Full Stemper cuando él la creó me parece que tenía entre 19 y 20 años no soy muy seguro ahorita ¿sí? es una topología que se estudia mucho en los que hacen tría de números ¿sí? y vamos a ver ¿qué es? es una topología sobre los números enteros entonces en Z definimos primero los siguientes conjuntos definimos para A y B elementos de Z con B distinto de 0 esta condición de B es súper importante el siguiente conjunto A más B por Z todos los números de la forma A más B por M tales que M es un número entero bien veamos un ejemplo sencillo ¿cuánto es este 3 más 2 por Z? ¿sí? son todos los elementos de la forma 3 más 2 por N tales que M es un número entero y veamos cuando N vale 0 me queda el 3 ¿no? cuando N vale 1 me queda el 5 cuando N vale 2 me queda el 7 cuando N vale 3 perdón sí bueno y si se van dando cuenta va a subir de 2 en 2 9, 11, etcétera cuando N vale menos 1 me queda el 1 cuando N vale menos 2 me queda el menos 1 cuando N vale menos 3 me queda el menos 3 y sucesivamente ¿sí? pues es este conjunto de aquí que en este caso son los números impares ¿sí? por ejemplo ¿cuánto vale el 0 más 1 por Z? un caso extremo ¿sí? en este caso me quedé todos los números de la forma 0 más 1 por N tales que N pertenece a Z es el conjunto de todos los N tales que N pertenece a Z ¿sí? y estos son todos los números enteros obviamente ¿sí? por ejemplo ¿qué es el 1 más 5 por Z? estos son todos los números de la forma 1 más 5 por N tales que N pertenece a los enteros esto de aquí me quedaría cuando N vale 0 me queda el 1 cuando N vale 1 me queda el 6 cuando N vale 2 me quedaría el 11 cuando N vale 3 15 más 1 16 cuando N vale 4 21 y así sucesivamente ¿no? cuando N vale menos 1 me queda menos 4 cuando N vale menos 2 me queda menos 9 cuando N vale menos 3 menos 15 menos 14 y así se espera para acá y para acá ¿sí? ¿alguien me puede decir qué son estos conjuntos de aquí? son algo que ustedes ya conocen por ejemplo en este conjunto de aquí tomen 2 puntos 2 números consecutivos cuales quieran ¿cuánto vale la diferencia entre los dos? la diferencia es 2 ¿sí? suman 2 y obtienen el siguiente suman 2 y obtienen el siguiente ¿cómo se llaman los conjuntos de números? tales que uno se obtiene a partir de la anterior sumándole un número constante es una progresión aritmética estos conjuntos son entonces progresiones aritméticas ahí se ve entonces porque eso tiene que ver con el pedido de números ¿no? tiene que ver con las progresiones aritméticas igual eso de acá abajo es una progresión aritmética ¿sí? donde la diferencia entre los números consecutivos es 5 ¿sí? es una progresión aritmética donde la diferencia es 5 y es la progresión aritmética que contiene al 1 donde la diferencia es 5 se empieza en 1 y se mueve de 5 en 5 hacia la derecha y hacia la izquierda ¿sí? bien ahora pues voy a definir la topología de Furstenberg entonces voy a ponerle F así de Furstenberg ¿sí? va a ser el conjunto de todos los A que son subconjuntos de Z tales que para todo A en A existe un B distinto de 0 tal que el conjunto A más BZ está contenido en A ¿sí? esta va a ser la topología hay que probar que es una topología ¿sí? no lo voy a hacer ahora porque luego voy a verlo como voy a verlo como un caso voy a estas consecuencias del triunfo de que vamos a ver en un momento ¿sí? no voy a probar este caso es una topología ¿sí? pero es una topología si alguien quiere puede hacerlo como ejercicio ver que es una topología ¿qué es lo que dice? entendamos el primer adagio entonces dice que un conjunto es abierto ¿sí? si hay una alguna progresión geométrica que pase por ese punto que esté contenida en el conjunto ¿sí? eso significa que sea abierto en esa topología bien resulta que esta colección de aquí de todos los A más BZ tales que A pertenece a Z y B pertenece a Z pero es distinto de 0 es una base para esta topología para la topología F voy a ponerla esta B sub F bien vamos a probar que es una base ¿no? entonces ¿cómo probamos esto? utilicemos la de nuevo la caracterización que vimos ¿sí? que un conjunto es una base así y solo así para todo abierto y todo punto en el abierto es un elemento de la base contenido en el conjunto ¿sí? entonces veamos que es una base entonces sea A su conjunto de Z abierto y sea A un elemento de A entonces como A es abierto por definición de la topología de Hustenberg existe B distinto de 0 bueno aquí nos puse debería indicar que B es elemento de los enteros ¿sí? B elemento de Z tal que A más B Z está contenido en A pero obviamente A pertenece a este conjunto ¿sí? ¿por qué? si ustedes miran en la definición estos son todos de la forma A más B N con N más enteros si toman N igual a 0 aquí aparece el elemento A entonces A pertenece a este conjunto entonces A es un elemento de este conjunto que está contenido en A y eso es justamente la condición para que sea base dada en esa observación ¿sí? exactamente la misma por lo tanto es una base así de sencilla es base para esa topología de Hustenberg ¿sí? el día de mañana ¿sí? me quiero que me hagan de acuerdo porque a veces me suelo olvidar de hacer esto ¿sí? el día de mañana vamos a ver que vamos a utilizar esa topología para probar el famoso teorema de Euler que dice que existen infinitos números primos bueno eso no es nada sorprendente todo el mundo sabe que existen infinitos números primos pero que todos lo han probado una vez en sus vidas ¿sí? mañana lo vamos a ver una demostración o sea no solo topología esta de aquí es súper súper bonita la demostración es súper sencilla igual de hecho les pueden poner como ejercicio y lo pueden hacer es súper sencilla pero vamos a verlo eso del día de mañana porque necesitamos conocer que es un conjunto cerrado y eso está planificado para el día de mañana bien entonces como les digo ustedes van a ver que eso de aquí es una topología les dejo como ejercicio no es nada del otro mundo el zeta el zeta está aquí pueden tomar a igual a cero b igual a uno como aquí y les queda que esto es zeta el vacío está aquí porque si el vacío no estuviera queda una contradicción intenten la unión de elementos de aquí es casi obvio que va a estar aquí y lo que les va a costar un poquito es el trabajo de intersección pero no es nada difícil pero no se compliquen vamos a ver ahorita es un teorema que va a simplificar mucho esto de ver que algo es una base para una topología entonces es un teorema esto me hace en acuerdo si es que no me acuerdo me hace en acuerdo no puedo olvidar recordarme si es que les interesa si no les interesa ya no es mi culpa teorema entonces sea x un conjunto solo conjunto nada de especie topológico conjunto secas y b un subconjunto de partes de x entonces b es base para alguna topología o sea hay alguna topología que tiene b como base si y solo si se cumple en dos condiciones la primera x es la unión de todos los elementos de la base y la segunda es que si b1 y b2 son elementos de la base y ay perdón y b y x pertenece a la intersección de estos dos existe un b que pertenece a la base tal que x pertenece a b y está contenido en b1 intersección entre dos estas no es lo mismo que la observación que hicimos hace un rato si tienen sus diferencias de que aparece la intersección que antes no aparecía este criterio de aquí es el más útil que van a encontrar para probar para construir topologías si es lo más útil que existe para construir topologías si entonces veamos en este caso si existe una única topología taul cuya base es b si y sucede lo siguiente un pertenece a la topología si y solo si para que x elemento de u existe b elemento de b tal que x pertenece a b es el contenido en u eso de aquí es la observación anterior esta observación caracteriza no solo a la base sino a la topología es una especie de recíproco de la observación que hicimos hace un rato aquí estamos aquí partimos de una base esto va a ser base para una topología y esto nos permite encontrar cuál es esa topología y esa caracterizada por esta propiedad de aquí vemos la demostración y luego veamos cómo utilizarlo para construir topologías esa es la utilidad de la proporción más que probar que algo es base es para construir topologías a partir de una base voy a probar primero esta explicación voy a suponer que b es base de una topología tau y voy a demostrar que cumple las propiedades 1 y 2 y quiero probar que se cumplen esas dos condiciones que x es la unión de todos y que ya y que y es el segundo ya entonces este sea x un elemento de x como x es abierto entonces recordemos la observación si yo tengo un abierto y un punto en el abierto yo puedo encontrar un elemento de la base que contiene el punto y que está contenido en el abierto entonces existe un b sub x elemento de b tal que x pertenece a b sub x y está contenido en x eso es simplemente por la observación que hicimos de lo que era una base y eso de que b es una base y de que x es abierto y que tengo un punto x en ese abierto es así tengo que x es la unión con x en x de sus puntos eso es un truco estándar en esto de topología si eso está contenido en como x pertenece a b sub x el unitario de x está contenido en b sub x está contenido en x elemento de x de b sub x y todos esos de x están contenidos en estos b sub x son todos elementos de b así que si yo uno era todos los b me queda más grande que eso de aquí porque alguno de esos b son esos b sub x y eso de aquí obviamente está contenido en x porque todos son subconjuntos de x por lo tanto tenemos esta igualdad este contiene a x y está contenido en x por lo tanto tiene que ser todo x listo la primera esa es la primera vamos con la segunda la segunda me dice sean b1 b2 elementos de b y x elementos de b1 intersección b2 entonces ¿qué es lo que me dice la segunda parte? que tengo que encontrar un b en la base que contenga el punto x y que se contiene una intersección entonces veamos b1 intersección b2 es abierto ¿por qué? la base recuerden por definición no es un conjunto de la topología así que los elementos de la base son abiertos la intersección finita de abiertos es abierta entonces b1 intersección b2 es un abierto es un abierto que contiene a x entonces y como este d grande es base existe un d que pertenece a d tal que x pertenece a d y está contenido en el abierto el abierto es b1 intersección b2 ¿sí? entonces no utilizando la observación que tenemos si tengo un abierto y un punto que pertenece a abierto hay un elemento de la base que contiene al punto y que está contenido en el abierto entonces aquí el abierto es b1 intersección b2 el punto es x entonces hay un elemento de la base que contiene al punto x y que está contenido en el abierto que es b1 intersección b2 y listo está aprobada la una implicación ahora la de regreso supongamos 1 y 2 y probemos que b es una base bien entonces para probar que es una base voy a utilizar la observación ¿sí? entonces sea x un elemento de u perdón sea u un abierto ah no una base de una topología ¿de qué topología? cierto, cierto, cierto entonces ¿de qué topología? bien es una base para una topología la pregunta es ¿qué topología? sí vamos a tomar esa topología que dirigimos aquí voy a tomar la siguiente topología tau ok el conjunto de todos los discursos con puntos de x se cumple con la siguiente propiedad para todo x que pertenece a u existe b elemento de b tal que x pertenece a b y está contenido en u sí primero que nada hay que probar que esto de aquí es una topología ¿sí? entonces veamos que tau es una topología ¿sí? entonces primero que nada el vacío pertenece a tau veamos por qué ¿sí? supongamos que no es decir entonces vacío no pertenece a tau si vacío no pertenece a tau entonces debe cumplirse la negación de esto ¿sí? porque si se cumple esto significa que sí está entonces negamos esto existe un x que pertenece al conjunto que en este caso es el vacío tal que para todo b que pertenece a b se tiene que x pertenece a b y es un conjunto del perdón la negación de este de acá tal que no esto de acá ¿sí? la negación de esto estoy negando esto de aquí ¿no? pero aquí hay un absurdo ¿cuál es el absurdo? x pertenece al vacío eso es absurdo no existen elementos en el vacío ¿sí? esto es absurdo por ende la suposición que hice es absurda o sea no es falsa o sea tau el vacío no pertenece a la topología esa fue mi suposición por lo tanto el vacío tiene que pertenecer a la topología tenemos esto veamos que x pertenece al tau ¿sí? ya esto tiene que ver que se cumple esta propiedad ¿no? entonces sea x que pertenece a x ¿sí? esto tiene que ver que existe b tal que entonces como x es igual a la unión de todos los b en b esto es porque por uno recuerden que estoy asumiendo uno y dos ahora ¿sí? entonces yo puedo utilizar uno y dos entonces uno utiliza esta hipótesis ¿sí? entonces así como x es igual a esta unión y este x pertenece a la x mayúscula x pertenece a alguno de esos abiertos entonces existe b en b tal que x pertenece a un de esos de aquí a ver ¿sí? y este obviamente está contenido en x porque todos son sus conjuntos de x x es el espacio listo entonces x cumple con esta condición ¿sí? x cumple con esta condición de que para todo x en x existe un b que pertenece a b tal que x pertenece a b y está contenido en el conjunto en este caso x entonces así x pertenece a tau bien veamos que pase con la unión de elementos de tau entonces sea o subí con i en i una colección de elementos de tau tenemos que probar que su unión está en tau entonces para no escribir a cada rato la unión voy a escribir sea la u igual a la unión para no escribir a cada rato es esta unión dale un nombre nada más bien pues quiero probar que se cumple esta condición ¿sí? entonces sea x elemento de u por definición de unión existe un i que pertenece a i tal que x pertenece a u subí ¿sí? ahora u subí pertenece a tau porque esa es una colección de elementos de tau entonces cumple esa propiedad que para todo x en u subí existe un b en la base en el conjunto que queremos que sea base tal que x pertenece a ese conjunto y está contenido en el abierto entonces como u subí pertenece a tau existe b que pertenece a la base tal que x pertenece a u subí y este u subí perdón perdón, perdón x pertenece a b y este b está contenido en u subí ¿sí? pero si está contenido en u subí está contenido en la unión de todos los u subí que es u y ya está tengo x que pertenece a b y b está contenido en u que es lo que quería probar entonces así u pertenece a tau porque cumple con la condición que define tau y finalmente que hacerlo para la intersección entonces sean u y b dos elementos de tau si quiero probar que esa intersección también está en tau ¿sí? entonces por demostrar que una intersección b pertenece a tau entonces tengo que ver que para todo x en una intersección b existe un elemento en la base que contiene el punto y que está contenido en la intersección entonces sea x un elemento de una intersección b entonces tenemos dos cosas x pertenece a u y x pertenece a b ¿sí? entonces como x pertenece a u y u es un elemento de tau por definición de tau ¿sí? existen b1 que pertenece a b tal que x pertenece a b1 y está contenido en u eso es porque u pertenece a tau ahora ¿qué significa que en cambio b pertenece a tau? existe nomás y existe un b2 que pertenece a b tal que x pertenece a b2 y se está contenido en b ¿sí? repito que es lo que estoy haciendo aplicándole el hecho de que u y b pertenecen a esa topología entonces para todo x en u o en b existe un b tal que x pertenece a b está contenido en u se lo hago así bien ahora x pertenece a b1 y x pertenece a b2 entonces x pertenece a b1 en intersección b2 entonces por la condición 2 recibo utilizar la condición 2 y la condición 2 que es nuestra hipótesis ahora porque estamos en el regreso suponemos unidos entonces 2 si tengo dos elementos de la base y un que está en intersección existe un elemento b en la base que está contenido en la intersección de los dos entonces existe b que pertenece a la base tal que x pertenece a b y se está contenido en b1 en intersección b2 ¿sí? pero b1 está contenido en u y b2 está contenido en b por lo tanto su intersección está contenido en intersección b entonces miren lo que tengo tengo un elemento b en la base tal que x pertenece a b y b está contenido en un intersección b esto funciona para cualquier x según intersección b así un intersección b por definición de tau pertenece a tau entonces esa es una topología ¿sí? probé que esa es una topología ahora lo que yo lo que quiero probar es que b es base de una topología pues voy a probar que b es base de esta topología precisamente ¿sí? entonces b es base de tau ¿por qué? ¿qué significaba que sea base? vamos a la observación de hace un rato b es base de tau sí, sólo sí para todo u en tau y todo x en u existe b en b tal que se cumple eso de aquí y eso es justamente la definición de tau es justamente la definición de tau porque para todo x en u existe b en b tal que es entonces es trivial ¿sí? trivial por la observación de su rato voy a ponerle estrella donde estrella va a ser esa observación de aquí arriba observación estrella mucho no está mal llamada observación estrella porque esa observación es súper súper útil y listo probé entonces que esta es base para esta topología ¿sí? y entonces y de hecho ya también probé esa segunda parte en este caso es de la única topología tau cuya base es beta y está caracterizada por esto u es abierto en la topología así sólo sí se cumple esta propiedad esa propiedad es justamente la definición de esa topología así que esto prueba también la observación final del teorema y está probado el teorema bien a lo mejor fue un poco confuso ¿sí? pero la moraleja es esta bueno tienen que revisar las demostraciones que les causó confusión es algo un poquito difícil de digerir de digerir la primera vez yo sé que cuesta la primera vez ¿sí? pero la moraleja es esta ustedes tienen una colección de conjuntos que cumplen estas dos condiciones ¿sí? o sea que perdón esas dos condiciones ¿sí? entonces automáticamente tienen una topología cuya base es esa familia de conjuntos que tenían originalmente ¿sí? bien entonces veamos ejemplos súper sencillos ¿sí? y con eso creo que vamos a terminar porque ya se nos queda poco tiempo entonces empecemos con el ejemplo de la topología de Furstenberg ¿sí? entonces ahora voy a tomar f igual conjunto a todos los elementos de la forma a más bz tal vez que a y b son números enteros b es distinto de cero y nada más esta familia y el problema es que esta es una base ¿sí? o sea el problema es que cumple las condiciones 1 y 2 ¿sí? la condición 1 es que todo el espacio o sea z igual a la unión todos los f ¿no? esta es la primera condición yo lo voy a reescribir en términos de este conjunto eso es lo mismo que decir que esta es la unión con todos los a b que pertenecen a z b distintos de cero de a más bz eso es lo que yo eso es lo que yo debería probar ¿sí? veamos esto es súper sencillo z vimos hace un rato como un ejemplo que eso era lo mismo que cero más uno por z ¿sí? lo vimos hace un ratito eso de aquí obviamente está contenido en la unión de esos de aquí porque si estos toman a igual a cero y b igual a uno tienen uno de estos entonces eso está contenido en la unión de todos en la unión de a b elemento de z con b punto de cero de los a más b por z y todos aquí son subconjuntos de z porque si tienen a más b por m con números enteros como a y b son enteros eso les da un número entero así que todos aquí son subconjuntos de z y ese tema entonces que z está contenido en este conjunto y ese conjunto está contenido en z así que son iguales demostrada la primera parte de que es una base ¿sí? la segunda esa es un poquito más complicada pero no es nada del otro mundo entonces sean voy a ponerles a, b, c, y, d los números enteros tales que b y d hacen distintos entonces quiero ver qué pasa con y sea n voy a llamarle no n no es buena idea x un elemento de la intersección de a más b z intersección c más b z entonces quiero encontrar otro elemento de la base ¿sí? que contenga a ambos entonces quiero que contenga x y que esté contenga la intersección bien entonces como x pertenece a la intersección pertenece a cada uno entonces pertenece a más b z yo puedo escribir a x como a más b por n ¿sí? y como x pertenece a c más d z yo puedo escribir a x también como c más perdón c más d por algún m ¿sí? donde aquí m es algún número entero y m es algún número entero tenemos esto de aquí ah perdón el truco aquí disculpen un ratito ya ahora sí ya disculpen ahora sí entonces el truco aquí ¿cuál va a ser? voy a tomar sea se me acaban las letras voy a tomar a veces c d e f g h i j k k ya voy a tomarlo como el máximo común divisor de b y d voy a tomar este número el máximo común divisor de b y d sí eso sí me ay dios mío perdón ya y lo que voy a probar sí ah perdón perdón estoy diciendo estupideces perdón 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 ignoran lo que dije ignoran lo que dije 100% 100% como el mínimo común múltiplo de b y d s perfecto vamos a ver por qué vamos a ver por qué si hagamos un dibujo de la situación entonces aquí tengo el punto x ¿sí? bien y el punto x y el punto x este ya es igual a a más b entonces de aquí va a aparecer otro b voy a entonces aquí voy a tener un x más b x más 2b x más 3b aquí voy a tener un x menos b porque son progresiones geométricas ¿no? en algún punto alguno de esos de aquí va a ser el a puede ser para qué lado tiene que ser el a no importa no importa aquí mismo si voy a cambiar de color está el x pero ahora saltando de d en d ¿sí? tiene que ir saltando de d en d entonces este si salta d digamos que salte digamos que un d caiga por aquí no por ejemplo un d caiga por aquí por ejemplo aquí se me hace d no me gusta cómo va a quedar esto no no me gusta cómo está quedando el d entonces voy a hacer lo que digamos que haga por aquí este por aquí va a estar el siguiente va recorriendo a la misma distancia entonces esta distancia de aquí la vuelvo a saltar cae por aquí la vuelvo a saltar cae por aquí ¿sí? y yo quiero un punto en el cual ambos coincidan ¿sí? el x más algo digamos alfa b con el x más beta digamos b quiero que coincida en algún punto ¿sí? ¿en qué punto va a coincidir? ¿sí? va a ser justamente en el mínimo con un múltiplo de los dos y lo voy a probar en este momento ¿sí? entonces veamos que x pertenece al conjunto x más kz bueno eso no es nada que probar ahí eso es obvio ¿sí? ¿sí? ¿esto es obvio por qué? eso es el conjunto de todos los elementos de la forma x más kn voy a ponerle kp por este t que tiene cz ¿sí? y cuando ustedes toman p igual a 0 les queda justamente x así que eso es trivial x pertenece a ese conjunto no hay ninguna trampa ahí lo que es difícil no, no difícil lo que hay que probar es que x más kz está contenido en a más bz intersección c más dz ¿sí? bien, veamos eso aquí sí es fácil este tomemos un elemento de aquí entonces sea x no potizar la x y un elemento de x más kz voy a probar que está en la intersección de estos dos pues quiero probar que y pertenece a esta de acá y pertenece a esta de acá entonces y es igual a x más k por algún entero digamos q perdón ahí x más k por q con q es algún número entero ¿no? por definición de ese conjunto x más k por c bien ahora ¿qué es x? ¿sí? vamos acá arriba x es a más b por m me queda a más b m más k por q y aquí viene la parte interesante eso es lo mismo que escribir a más b que multiplica a m más k sobre b por q y aquí van a gritar pero eso no es un número entero no, sí es ¿por qué? ¿qué era k? es el mínimo común múltiplo de b y d o sea que es múltiplo tanto de b como de d o sea que si yo divido k para b o para d me da un número entero porque es el mínimo como múltiplo ¿sí? es un múltiplo de los dos entonces esto aquí me da un número entero así que eso de aquí está bien eso de aquí sí es un número entero y esto de aquí es un elemento del conjunto a más bz ¿sí? porque así son los elementos de este conjunto son a más b por un número entero y ese número aquí es entero porque b divide a k porque k es el mínimo con un múltiplo de b y d la misma historia si yo hago y ahora igual a x pero ahora con la otra la otra forma de x que es c más d por m c más d por m más k por q y eso voy a escribir como c más d y aquí pongo m más k sobre d por q y de nuevo con la misma historia de antes esto aquí es un número entero así que esto pertenece a c más d por c y por lo tanto y pertenece a la intersección como y era cualquiera entonces x más k por z está contenido en a más bz intersección c más bz y listo entonces provee las dos condiciones para que sea base la una y la dos por lo tanto esa es una base para una topología sobre el conjunto de los números enteros ahora ¿cuál es esta topología? ¿sí? recuerden que para que sea la topología entonces un conjunto u es abierto entonces topología son todos los usos conjuntos de z tales que para todo x en u lo voy a llamar ahora para adaptada u en u existe un conjunto b que contiene ese de aquí ¿sí? entonces voy a poner así existen voy a poner el x mejor a este existe un x que pertenece a u tal que existen a, b con b distintos de cero tales que x pertenece a más bz eso está contenido en u esa sería la definición ¿sí? ya y aquí les voy a dar algo que es muy bonito bueno y es fácil de ver es que x pertenece a más bz es lo mismo que decir que x más bz es igual a más bz o sorpresa veamos por qué no es el arco veamos si x pertenece a más bz ¿sí? entonces tenemos un elemento de aquí pues quiero probar esta de acá entonces yo puedo tomar sea y un elemento de x más bz entonces y lo puedo escribir bueno eso aquí significa que x se puede escribir como a más bn ¿no? con bien un número entero ya entonces aquí me quedaría si yo tomo un y que pertenece a este conjunto y se escribiría como este x más b por m ¿sí? y ahora escribo lo que es x eso es lo mismo que tener a más bn más b por m y esto me queda a más b n más m y eso es un elemento del conjunto a más b entonces y pertenece al conjunto a más b por z ahora al revés si y pertenece ahora a más b z le puedo escribir y como a más b por k voy a ponerle ¿sí? y aquí reemplazo lo que es a y aquí puedo espejar a y me queda que es x menos bn entonces aquí me quedaría x menos bn más bk puedo agrupar el b x más b que multiplica acá menos n y eso es un elemento de x más b por z entonces tenemos la igualdad de conjuntos y el recíproco es aún más fácil porque x pertenece a este conjunto que es igual a este por lo tanto x pertenece a este conjunto el recíproco es trivial ¿sí? entonces yo en lugar de escribir así tau me puedo escribir a tau de la siguiente forma son los cursos conjuntos de z tales que para todo x que pertenece a u yo no necesito el a porque si tengo el a automáticamente lo puedo reemplazar por x por esta igualdad de aquí entonces me quedaría tales que existe b unos enteros b distinto de 0 tales que este x más b por z está contenido en 1 y esta era justamente la definición que vimos hace un rato de la topología de Hustenberg aquí está es exactamente la misma definición así que la topología determinada por esta base es justamente la topología de Hustenberg y esto nos prueba automáticamente que es una topología porque en la demostración del teorema ya sabemos que esto aquí es una topología entonces ya no necesitamos probar que es una topología como lo planteábamos en esa ocasión rata si lo quieren hacer hagámoslo es un buen ejercicio pero ya tenemos aquí gratis que esta es una topología pues aquí tenemos un ejemplo de cómo a partir de una base se construye una topología porque yo solo definí la base en este caso progreso esas dos cosas y automáticamente me dan una topología esta es la famosa topología de Hustenberg que en serie es muy famosa hay dos artículos este de Ispan me parece que no recuerdo bien cómo se escribe Ispan perdón él fue profesor de la politécnica sí él es un ex profesor de la politécnica es húngaro sí pero trabaja en China él es especialista en teoría de números y tiene un par de artículos al menos las dos sé si tendrán más donde estudia profundidad esa topología sí para probar propiedades de números primos de súper súper vómitos muy utilizado en teoría de números ya este ya entonces este es el perdón me quedan cinco minutos así que no voy a avanzar a dar lo que quiero dar en cinco minutos así que creo que vamos a terminar ahí por hoy porque no avanzo a hacer lo que quiero hacer en lo que me queda de tiempo bien entonces no sé si tienen dudas preguntas pregunten confianza no sé por qué no puedo ver el chat no me deja ver el chat ya entonces bueno yo les hago una pregunta ¿les parece bien que la sesión dure tres horas? es muy pesado no sé escucho leo opiniones bueno escucho porque no no puedo ver el chat no sé qué pasó se escondió y no lo encontré ni de un lado ahí ya apareció ya apareció ahí ahorita se apareció el chat bueno Rubén bueno esto es para para Esteban y pide que le añadan a alguien el correo bueno Esteban es que yo no estoy a cargo de eso Esteban si podrías ayudarles a registrar sus correos sí justo les les estoy escribiendo que que pueden escribirme directamente para para tener los correos ya listos en el chat había había unas personas que me escribieron a mí por interno que también querían no sé si está aquí Daniel si está Daniel entonces para que le escribas ahorita escríbele ahorita si es posible a Esteban para que te agregue ya ya entonces bueno es primera clase puede que algunos les haya gustado otros que lo hayan odiado pero les prometo que la cosa se pone muy bonita la topología es una cosa increíble yo creo que el primer curso de topología de una persona abre su mente para hacer matemáticas y es que es un buen curso obviamente este en general la topología es complicada yo sé a ver aquí hay una sugerencia este a mí me parece bien las tres horas como sugerencia tal vez que un receso de 15 minutos la hora y media de clase ah ya sí 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 ya aquí hay una pregunta que es si hay una relación entre las definiciones de sigma álgebra y de topología ya primero que nada en primera instancia no tiene nada que ver la una con la otra son cosas muy distintas pero si hay una relación en teoría de la medida hay una sigma álgebra especial que se llama la sigma álgebra boreliana o sigma álgebra de borel es la sigma álgebra más pequeña que contiene una topología entonces cuando tú quieres probar hay mucha relación en esto porque uno cuando estudia las medidas de Lebeck medidas de Haushoff medidas de Hart todas esas medidas bonitas especiales que sirven que sirven porque yo no sé que no sirven que sí sirven para algo son todas medidas borelianas y cuando uno quiere probar qué cosas son medidas y todo eso de aquí a veces la continuidad te ayuda a ver que algo sea medible o si quieres probar que alguna función medible en lugar de tomar todos los borelianos vas a tomar los elementos de una base de la topología de la que generas el sigma álgebra boreliana y cosas así hay mucha topología en eso lo malo es que el curso de medida en la poli no está ubicado con un prerequisito de topología ¿por qué? porque los chicos de ingeniería matemática también tienen que tomar teoría de la medida pero en un mundo ideal uno tomaría un curso de teoría de la medida después de haber tomado uno de topología de hecho hay un teorema súper impresionante en teoría de la medida que se llama el teorema de Ries que es una forma diferente de construir la medida de Lebeck sin pasar por las medidas exteriores donde uno utiliza mucho la teoría de espacios topológicos localmente compactos que sí vamos a ver nosotros aquí en este curso uno puede definir la medida de Lebeck como la única medida tal que un funcional especial que se tiene a partir de la integral de Riemann sobre el espacio de funciones infinitas de funciones continuas sobre un espacio de hausos de soporte compacto un funcional tiene sobre ese espacio entonces la única medida que la única medida asociada a ese funcional es la medida de Lebeck es una construcción súper bonita pero requiere de mucha topología no de muchísima pero sí de suficiente topología entonces sí también hay mucha relación con los procesos estocásticos aunque no lo creen un proceso estocástico se puede definir de una manera súper rigurosa como una función medible que va desde un conjunto de medida hacia un espacio con una sigmal georah de Borel y esa sigmal georah de Borel como decís es generada por una topología pero igual en Napoli nunca toman ese enfoque porque los sitios de Ingemat no tienen un curso de topología pero se puede hacer todo eso con topología la topología bueno aparece muchísimo no solo en análisis igual no sé si alguno de ustedes ya tomó análisis 3 análisis 3 es topología desayuno almuerzo y merienda porque uno come topologías débiles hasta cuando no quiere comer topologías débiles y en geometría ni se diga en geometría la topología es indispensable ni siquiera se puede hablar de geometría sin hablar de topología de geometría de adereras no de la de prepo eso es bueno si es geometría pero eso es para que se llaman los niños los autos nos divertimos con estas cosas y y bueno hay muchísimas cosas donde aparece en la geometría geográfica en la teoría de probabilidades en la teoría de edad la teoría de información y de datos hay mucha topología y que los que hacen los que se dedican por ejemplo al data mini no me acuerdo ¿cómo se llama? data algo bueno no sé no hacen porque no saben topología entonces la gente que hace topología más bien aprende lo otro para trabajar en eso con herramientas topológicas hay mucho de topología en este tipo de cosas muchísimo la teoría de grafos básicamente nació como parte de la topología luego se separó en varias ramas donde hay la teoría de grafos topológica la teoría de grafos combinatoria la teoría de grafos algebraica hay muchas ramas de la teoría de grafos igual nació como parte de la topología pero bueno esas cosas que si a alguien le gusta algún día aprenderá bueno para terminar porque ya salió el tiempo yo no soy topólogo no estoy ni cerca de ser topólogo yo trabajo en teoría de representaciones tiene que ver con esto pero no es esto pero la topología es algo que me gusta mucho y algo que estudio mucho con mi cuenta o sea en mis tiempos libres me gusta mucho estudiar topología entre otras cosas y molestia aparte creo que tengo un buen manejo de la materia así que cualquier duda que tengan preguntas si alguien ya tomó la materia y quiere aprenderla mejor puede preguntarme incluso oye alguna vez hice esto y no me salió nunca entendí esta cosa con gusto estoy bienvenido si puedo bien y si no yo lo investigo y se respeto todo el rato con confianza el objetivo como les dije no es cubrir todo lo que se pueda sino aprovechar todo lo que se pueda este curso tanto ustedes como yo es la primera vez que enseño igual topología así que vamos a ver cómo nos va bien entonces terminamos ahí por hoy porque ya estamos 12 y 10 entonces nos vemos el día de mañana a la misma hora y al mismo canal cuídense que pasen bien nos vemos mañana sí una pregunta perdón perdón claro dime sí sí note que esta la grabación está así la reunión está siendo grabada ¿dónde podemos revisar? yo le dije a Esteban que si se podía subir a YouTube que sería una buena idea pero no sé ajá sí la vamos a subir a YouTube sí perfecto hoy más tarde que ya subimos esta clase hemos de publicar en el en el Facebook del Club el enlace para para que puedan ver ok gracias igual estos apuntes que yo estoy creando aquí en el OneNote yo los voy a dejar con un PDF y se los puedo pasar a Esteban para que te puedan pedir a él luego ya bueno entonces quedamos hasta ahí nos vemos mañana cuídense buen provecho ¿no?